Esta lista de 10 principios que he seleccionado para este programa, quizás quieran bajarla, quizás quieran ir a su escritorio y tomar un pedazo de papel, pero creo que si ustedes los practican y los miran y observan, vienen de alguien que tiene un ardiente deseo, pero que también ha vivido una vida en la que me sentí independiente de la opinión de otros en términos de si yo debería o no hacer tal cosa. Hay algo que me permito consultarme a mí mismo, dentro mío, en vez de buscar afuera para ver si esto está bien o no. Así que solo déjenme enumerarlos e iremos por ellos y les daré algunos ejemplos de ellos y ustedes deciden si son de su gusto, si es que funcionan o no. No. El primero de estos principios viene de un libro del siglo décimo. Su nombre es Tilopa. No es exactamente un libro bestseller, pero es de la clase de cosas que realmente me emocionan, porque creo que volviendo mil años atrás o dos mil años y leyendo lo que algunas de las más grandes mentes tenían para decir y cuán abiertos eran a la potencialidad que cada uno de nosotros tiene para la grandeza. Y este principio dice, como escribió Tilopa, ten una mente que esté abierta a todo y atada a nada. Uno de los principios centrales de mi vida es que nadie sabe lo suficiente como para ser pesimista. Sobre cualquier cosa, todos y cada uno de nosotros, cuando cerramos nuestra mente a lo que es posible para nosotros o lo que es posible para la humanidad, encerramos el genio que reside y vive cualquier oportunidad para cada uno de nosotros. Tener una mente abierta no significa necesariamente encontrar fallas en todas las cosas que otros les han enseñado. Significa abrirse uno mismo a la potencialidad y a la posibilidad de que todo sea posible. Tener una mente abierta a todo, sin apegarse a nada, realmente significa encontrar dentro de nosotros la capacidad de deshacernos de un rasgo que encuentro tan común en el mundo contemporáneo. Saben que la mayoría de las personas que conozco pasan la vida buscando ocasiones para ofenderse. En realidad están ahí afuera esperando poder encontrar alguna razón para ofenderse. Y no faltan razones. Las hay por todas partes. En la forma en que esta persona se vistió o lo que dijo, encendemos la televisión para escuchar las noticias y se ofenden. Por otra cosa, alguien usó un lenguaje que no le gustó, alguien comparte las mismas costumbres que tú y la gente. De hecho, si lo registráramos, probablemente encontraríamos 100 razones por las que pueden ofenderse. Pero una mente abierta a todo, sin apego a nada, es una mente que dice, nunca voy a buscar nada por lo que ofenderme. O con cualquier cosa que alguien más tenga para decirme, mi respuesta será, es cierto, ese es un punto de vista interesante. Nunca antes lo había considerado. Y recuerdo haber sido entrevistado para un show matutino de televisión. La mujer que me entrevistaba dijo, ¿cómo se siente hablar ante audiencias donde la gente tiene todas estas extrañas creencias? Esas cosas raras a las que vienen. Y esto me interesa porque una de las cosas que Emerson dice en uno de sus primeros ensayos, él dice, lo primero que debemos decir respecto a lo que yo llamo nuevas visiones aquí en Nueva Inglaterra, donde nos hallamos ahora es que no son nuevas, porque hasta el más antiguo de los pensamientos encaja en el molde de estos nuevos tiempos. Y fue en 1842 cuando él hablaba esto. Y la mujer que me hacía las preguntas dijo, ¿no te ofende que haya gente allí afuera hablando de personas utilizando cristales para curar a alguien? Y recuerdo mi respuesta. Mi respuesta fue, que si tuviera hemorroides y alguien más me convence de que los cristales van a curar, las ordenaría sillas de cristal. ¿Por qué no? Lo único que tienes que entender es que alguien las llamó placebo. ¿Y qué es un placebo? No es más que una creencia convincente. Si te doy esta píldora y te digo que va a curarte la artritis y la tomas, y la píldora es solo de azúcar, pero tu artritis desaparece, yo voy a comprar esos placebos, ¿dónde podré conseguirlos? Y es debido a todo. Cuando piensas en todas las cosas que disfrutamos y en cómo es nuestra vida, nos lleva a personas con mentes que no estaban cerradas para permitirnos hacer el progreso que hicimos. El progreso es imposible si hacen las cosas en la manera en que siempre las hacen. Pero la otra frase que Tilopa dice es, no te ates a ningún lugar, no te ates. Las ataduras en realidad significan que me estoy engañando a mí mismo con la creencia de que si no puedo tener o no puedo hacer tal o cual cosa, entonces de alguna manera me veré movilizado. Así que una mente abierta no está atada. En mi más reciente libro, Una solución espiritual para cada problema, yo tengo una observación y es una cita de Anthony de Melo, un hombre que respeto enormemente, un sacerdote que en el camino hacia el amor lo puso de esta forma. Aquí hay un gran test para sus relaciones, especialmente las relaciones en las que estás con aquellos que amas, no tus hijos, pero sí sus esposas y sus amantes, y así que intenten hacer este test. Uno, realmente no estoy atado a ti en absoluto. Me estoy engañando a mí mismo con la creencia de que sin ti no seré feliz. Y dos, aquí está el test más duro sobre ataduras, te dejo libre para ser tú mismo, para pensar tus pensamientos, deleitar tus sentidos, seguir tus inclinaciones, comportarte de la manera que tú decidas que es de tu agrado. ¿Qué tal ese desafío? Entonces, lo que la mayoría hacemos en nuestras relaciones y el por qué estas no son tan exitosas como nos gustaría es que nos atamos y nos decimos a nosotros mismos, esta persona se comporta de una manera que yo encuentro ofensiva, tanto que no puedo ser feliz. Hago que mi felicidad, mi realización dependa de que las personas que amo sean de la manera en que yo creo que deberían ser. Y la atadura no significa ser una víctima, simplemente significa sé que puedo hacer mi vida plena y feliz teniendo una mente que esté abierta a todo y atada a ningún lado. El segundo principio es un principio muy simple. Y dice, no puedes dar lo que no tienes. Suena ridículo, está bien, pero tiene más sentido a medida que lo escuchas. No puedes regalar lo que no tienes. Las personas que no son buenas para regalar amor, no pueden regalar amor porque no lo tienen para regalar. Si quiero regalarte una docena de naranjas, no puedo regalarte esa docena de naranjas a menos que salga y consiga doce naranjas en algún lugar. De lo contrario, todo es retórica vacía. Y lo mismo es cierto para prácticamente todo en tu vida. No puedes regalar amor a los demás si no tienes amor dentro de ti para regalar. Si lo que tienes es desprecio, si lo que tienes es ira, si lo que tienes es miedo, entonces estas son las cosas que vas a regalar en tu vida. Y a menudo pienso que en verdad hay una especie de ley sobre el universo. Yo la llamo la ley de la atracción. La ley de la atracción es una que funciona así. Tú obtendrás del universo, del mundo, aquello que tú pongas allí afuera en el mundo. Y si pones allí afuera en el mundo que no soy merecedor de atraer algo hermoso a mi vida, entonces el universo te responderá exactamente con ese mensaje. Y hay gente que viene a mí y vino a mí durante años cuando tenía charlas de asesoramiento y me decían, sigo atrayendo al mismo tipo de personas, el mismo tipo de avances, el mismo tipo de perdedores a mi vida. ¿Por qué sucede? ¿Por qué sigo atrayendo la ausencia de abundancia? Parece que no puedo atraer la abundancia a mi vida. Siempre estoy detrás, nunca puedo avanzar. Y yo le sugiero el mensaje, todo te ocurre a ti. Ese es el fuerte mensaje que le envías al mundo y al universo, que el océano de abundancia está ahí. Y que puedes ir a ese océano de abundancia. Puedes tomar un camión Mack y llenarlo 20 veces al día y sacarlo de allí. ¿Y adivinen qué? Para nada impacta en el océano de la abundancia. Ni siquiera bajará un centésimo de pulgada. Es ilimitado. O puedes ir al océano de la abundancia con un gotero y llenarlo tan solo una vez al mes y decir, es todo lo que parece estar disponible para mí. Y lo interesante para mí es que cuando la gente va a este océano de abundancia, este mundo ilimitado, todo lo que está allí es para ti, dicen las Sagradas Escrituras. Todo lo que tengo es tuyo, todo está allí para ti. Pero si por dentro crees que es limitado, que si solo obtienes ese poco, otra gente lo hará antes que tú, entonces te hallarás a ti mismo creando esa misma cosa. Y lo que es aún más interesante con este principio de no puedes regalar lo que no tienes es que si tu mensaje para el universo es, dame, 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 el cual es el mensaje de mucha gente para el universo, quiero esto para mí, quiero aquello, por favor dame esto, tengo que tener esto. Así son sus plegarias y sus mensajes. Quiero esto del universo, dame. El universo le va a responder esa clase de mentalidad con exactamente lo mismo. El universo va a responderte una y otra vez, dame, dame y dame. Y nunca jamás te encontrarás llegando, sino siempre esforzándote, siempre sintiéndote negligente, nunca sintiendo que tienes suficiente, siempre sintiendo que los cambios no alcanzan porque estás constantemente bajo la presión de darle al universo lo que te pide de vuelta. Y lo interesante de todo esto, la ironía de esto es que si cambias esto y le dices al universo, al mundo, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir? La respuesta del universo para ti será, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo servirte? Y es muy intrigante cuando quitas tu energía y tu atención de lo que le estás pidiendo al mundo. Y en vez de eso, dices, ¿qué puedo darle yo al mundo? Esa en realidad es la base de la famosa frase del presidente John Kennedy que voy a citar. No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y lo irónico de ello es que lo aprendí en mi vida cuando dejé de pensar en qué había para Wayne Dyer y cuánto podía obtener. Y comencé a cambiar y decir, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo darte? ¿Qué puedo hacer por ti? Y a la gente que me escribía, bueno, yo les enviaba algo. Cuando alguien necesitaba alguna clase de ayuda, estaba muy dispuesto a dársela. Entonces hallé que todo volvía a mi vida. Y una vez que cambié esa energía de qué puedo tener, en qué puedo dar, parece que el universo me respondió con el mismo mensaje. ¿Qué puedo darte? Y la más increíble, maravillosa y hermosa abundancia fluyó hacia mi vida en todas las maneras en que yo pudiera pensar. No puedes regalar lo que no tienes. Así que observen el inventario de lo que sí tienen, cuánto se aman a sí mismos, cuánta bondad hay en ustedes, cuánta paz tienen, cuánta dicha llevan dentro. Y si son capaces de regalar eso tantas veces como puedan en el día, observen y vean cuánto más de eso continúa apareciendo de vuelta en sus vidas. ¿Ok? El tercer principio es uno de mis favoritos. Se llama, no existen los resentimientos justificados. Y este es un principio muy difícil de entender para muchas personas, pero es uno en el que creo firmemente. Una vez estuve en un grupo de drogadictos y alcohólicos. Y yo era una de las personas que patrocinaba y dirigía el grupo. Y había un letrero en la pared que decía, no hay resentimientos justificados para este grupo. Y lo que le dije a ese grupo esa noche fue, no importa lo que sea que te digan, no importa cuánta ira venga dirigida directamente hacia ti, no importa cuánto odio puedas encontrar en tu vida, no existen los resentimientos justificados. Lo que significa que si llevas el resentimiento dentro de ti, sobre algo o sobre alguien, estoy hablando de la persona a la que le prestaste dinero y no te ha devuelto el dinero. Estoy hablando de la persona que sientes que fue abusiva en tu vida. Estoy hablando de la persona que te abandonó y te dejó por otra persona. Y también estoy hablando de todas las cosas que has justificado en tu corazón y en tu vida por las que tienes derecho a estar resentido. Y te digo que esos resentimientos siempre terminarán dañándote y creando en ti una sensación de desesperación. A menudo digo que nadie muere por una mordedura de serpiente. La mordedura de serpiente nunca matará. No puedes volver atrás. Una vez que te mordió, te mordió. Pero el veneno que continúa fluyendo a través de tu sistema después de la mordedura es lo que te terminará destruyendo. Así que ahora tienen que echar un vistazo a todos los resentimientos que llevan en sus vidas. Y me gustaría sugerirles que yo creo que existe una maravillosa metáfora que he creado en mi vida para hacer que esto funcione. Y creo que Regis Philbin es el responsable de ello. Bien, mi amigo Regis. Hay un show llamado ¿Quién quiere ser millonario? Ha sido muy popular en todo el mundo. Estuve en Sudáfrica y estaba allí. Estuve en Australia y tenían su propia versión. En Grecia tenían la edición griega de ¿Quién quiere ser millonario? Y básicamente este show tenía dos niveles que debías alcanzar. El primer nivel es el nivel de los mil dólares. Y en el nivel de los mil dólares, tú básicamente tienes que responder preguntas como en tu mano tienes algunos dígitos. Esos dígitos en tu mano son tus pies, tu nariz, tus orejas, tus dedos. Y todos los que llegaban al show tenían el horrible temor de que les iba a salir con una de esas preguntas, ¿correcto? Así que básicamente con el fin de alcanzar el nivel de los mil dólares, todo lo que tenías que hacer es responder cinco preguntas muy simples con el objeto de llegar al nivel de los mil dólares. Ahora, en este programa para ustedes, la metáfora de los mil dólares significa que se irán con algo si entienden esto. Al menos entiendan esto. Este es el nivel de los mil dólares. Deben enviar la culpa fuera de sus vidas en cualquiera de sus circunstancias. La culpa debe irse, ¿bien? Ahora, la culpa significa que si están pasando una enfermedad, ustedes dicen, sin culpar, es mi enfermedad, yo tomo responsabilidad por ello. Esto significa que si has atravesado circunstancias difíciles en tu vida, significa que si tienen una mínima cantidad de seguridad financiera en sus vidas, significa que si sus hijos no se llevan con ustedes, que si sus vecinos están firmando una petición para correrlos del vecindario, lo que sea que esté sucediendo en sus vidas, ustedes díganlo y todo el mundo a lo largo de este país, a lo largo del mundo, pasa por alguna de estas cosas. Ustedes deben estar dispuestos a decir, estoy aquí por las decisiones que yo he tomado. Ahora estoy dispuesto a decir eso, incluso con lo más difícil. Sabemos que no es culpa tuya. Sabemos que allí afuera hay gente realmente mala, ¿correcto? Pero deben estar dispuestos a no culpar. Ese es el primer nivel. Es así que entenderán, no existen los resentimientos justificados. Y entonces, ¿en quién quieres ser millonario está el nivel de los 32,000 dólares? Y este nivel no es solo una oportunidad para salir con una buena cantidad de regalos con los que puedes irte esa noche del programa, porque esto también abre una puerta a múltiples riquezas. Pero tienes que llegar allí con el fin de tener la oportunidad de moverte a esos niveles trascendentales, ¿bien? Al estatus espiritual del millonario. Tienes que pasar las siguientes cinco preguntas y con las preguntas de los 32,000 dólares arribamos a esto. Llegó a mí desde la cita que usé escribiendo la solución espiritual a todos los problemas. Leí un libro que fue escrito hace un par de miles de años, potencialmente, el Yoga Sutra, los aforismos de la potencialidad. Y uno de esos sutras, uno de esos aforismos, la observación que hizo este hombre brillante hace casi 2,000 años, fue esta. Él dijo, si te vuelves inalterable en la abstención de pensamientos dañinos dirigidos hacia otros, todas las criaturas vivientes que veas sentirán empatía ante tu presencia. Esto se traduce en el culpar. Es muy básico. Nada de culpar. No voy a asignarle responsabilidad a otras personas por lo que soy, porque ahora tengo la oportunidad de deshacerme de ello. Si creo que alguien más lo causó, entonces acudiré a alguien más para cambiar con el fin de deshacerme de ello y no quedaremos esperando para siempre. Pero si yo tomo responsabilidad por ello, puedo hacer algo, incluso moverme, que es lo más importante que puedo hacer. Pero en el más alto nivel, donde no hay resentimientos justificados, lo que estás haciendo es lo que San Francisco de Asís hizo. Lo que estás haciendo es añadir un lugar a donde estás enviando amor en respuesta al odio. Estás literalmente diciendo, no importa lo que se cruce en mi camino, voy a permanecer inalterable en mi abstención de pensamientos dañinos hacia otros. Voy a trabajar duro, no importa lo que se presente, haciendo salir de mí lo que quiero que de mí salga. Y eso es amor. Es la más elevada energía. Y si llegan a ese nivel potencialmente, digamos, todas las criaturas sentirán empatía ante tu presencia. Tengo una pequeña niña, una preciosa pequeña niña. Tengo seis preciosas niñas y dos preciosos hijos, pero tengo una niña que tiene casi 12 años. Y ella ama a los animales como nadie que yo haya conocido en mi vida. Toda su vida gira en torno a los animales. Y cuando caminamos en el bosque, las mariposas me evitan. Huyen de la gente alrededor y se posan sobre su brazo. Ocurre todo el tiempo. Todas las criaturas vivientes. Ella no podría tener un pensamiento dañino dirigido a ninguna criatura. Y potencialmente nos dice que todas las criaturas vivientes que vemos no sentirán miedo o apatía o enojo en presencia de aquellos que les envían amor en respuesta al odio. Eso es a lo que me refiero cuando digo que no hay resentimientos justificados. Lo que me gustaría hacer es compartir una pequeña historia con ustedes. Es una historia muy tierna. Me fue enviada por alguien que me manda hermosas cosas a mi correo. Yo la llamo la historia de Teddy. Y me gustaría leerla, si puedo hacerlo sin lagrimear. Esta historia lo ilustra mejor que nada que yo haya visto. Es una historia de hace varios años atrás de una maestra de escuela primaria. Su nombre señorita Thompson. Al frente de su clase de quinto grado en el primer día de clases le dijo a los niños una mentira. Como la mayoría de las maestras miró a los estudiantes y dijo que los amaba a todos por igual. Pero eso era imposible porque en la primera fila desparramado sobre su asiento había un pequeño niño llamado Teddy Stoddard. La señorita Thompson había observado a Teddy el año anterior y notó que él no jugaba bien con otros niños y que su ropa estaba desarreglada y que constantemente necesitaba una ducha. Teddy podía ser desagradable. Llegó un punto en que la señorita Thompson debió tomar la posta marcando sus hojas con un gran lápiz rojo y haciendo audaces anotaciones colocando una gran F en la parte de arriba. En la escuela donde la señorita Thompson enseñaba, se le requería que revisara los registros de pase de cada alumno y ella puso el pase de Teddy al final. Como sea, cuando revisó su archivo, se vio sorprendida. La primera maestra de Teddy escribió, Teddy es un niño brillante, siempre sonriente. Él hace su tarea y tiene buenos modales. Es una dicha tenerlo. La maestra de segundo grado escribió, Teddy es un excelente estudiante, muy querido por sus compañeros, pero está triste porque su madre tiene una enfermedad terminal y su vida hogareña debe ser una lucha. Su maestra de tercer grado escribió, la muerte de su madre lo ha lastimado. Él trata de hacerlo mejor, pero su padre no muestra mucho interés y su vida hogareña pronto se verá afectada si no se toman medidas. La maestra de cuarto grado escribió, Teddy está atrasado y no muestra mucho interés en la escuela. No tiene muchos amigos y muchas veces incluso se duerme en clase. Para ese momento, la señorita Thompson se dio cuenta del problema y se avergonzó. Incluso se sintió peor cuando los alumnos trajeron sus regalos de Navidad envueltos con hermosos listones y brillantes papeles, excepto el de Teddy. Su regalo estaba pobremente envuelto con un grueso papel marrón de una bolsa de supermercado. La señorita Thompson lo abrió entre medio de los otros regalos y algunos de los niños comenzaron a reír cuando ella encontró un brazalete de cuentas de piedra con algunas piedras faltantes y un frasco que tenía solo un cuarto de perfume. Pero ella contuvo la risa de los niños cuando exclamó cuán bonito era el brazalete al probárselo y aplicóse un poco del perfume en la muñeca. Teddy Stoddard se quedó después de clase lo suficiente para decir, señorita Thompson, usted huele justo como mi mamá solía hacerlo. Después que el niño se fue, ella lloró al menos por una hora. En aquel día, ella dejó de enseñar lectura, escritura y aritmética y en su lugar comenzó a educar niños. La señorita Thompson le prestó especial atención a Teddy. En cuanto trabajó con él y su mente pareció despertar, cuanto más ella lo alentaba, más rápido él respondía. Para el final del año, Teddy se volvió uno de los chicos más inteligentes de la clase y a pesar de su mentira, él se volvió uno de los consentidos de la maestra. Un año después, ella halló una nota de Teddy bajo su puerta, diciéndole que aún era la mejor maestra que había tenido. Pasaron antes, seis años, hasta que ella recibió otra nota de Teddy. Entonces, le escribió que había terminado la preparatoria tercero de su clase y que aún seguía siendo la mejor maestra. Cuatro años después, ella recibió otra nota diciendo que a pesar de que las cosas a veces fueran difíciles, él permaneció en la escuela y se graduó en la universidad con los más altos honores. Le aseguraba a la señorita Thompson que ella aún seguía siendo su favorita y la mejor maestra que había tenido. Cuatro años más pasaron y otra carta llegó. Esta vez explicaba que después de obtener su título, decidió ir un poco más allá. La carta contaba que aún seguía siendo su favorita y la mejor maestra que había tenido, pero esta vez la firma era un poco más larga. Estaba firmada por Theodore F. Stoddart, doctor. La historia no termina allí. Esa primavera llegó otra carta. Teddy decía que conoció a una chica y que iba a casarse. Explicaba que su padre había muerto un par de años atrás y se preguntaba si a la señorita Thompson le gustaría sentarse en el lugar que usualmente se reserva para la madre del novio. Por supuesto que la señorita Thompson aceptó. Y adivinen qué, llevó el brazalete, aquel que le faltaba muchas piedras y se aseguró de usar el mismo perfume que Teddy recordaba que su madre usó la última Navidad juntos. Se dieron un abrazo y el doctor Stoddart le susurró al oído a la señorita Thompson, muchas gracias por hacerme sentir importante y mostrarme que podía hacer una diferencia. La señorita Thompson, con lágrimas en sus ojos, le susurró a él, Teddy, te equivocas. Tú eres el que me enseñó a mí que yo podía hacer una diferencia. Yo no sabía cómo educar hasta que te conocí a ti. ¿No es una hermosa historia? Sí. Eso simboliza los resentimientos injustificados. Trabajen en alcanzar el nivel de los 32 mil dólares. El lugar donde lo único que tienen que enviar es amor, porque eso es lo que está dentro. Y ese es el mensaje de nuestros maestros espirituales. Es lo único que siempre tienes que regalar. Al siguiente principio, lo llamé, no mueras con tu música aún dentro tuyo. Y qué mejor que citar a Pharrell aquí en Concord, cuando dijo que algunos de nosotros escuchamos una música diferente y debemos marchar al ritmo de la música que escuchamos. Pero todos ustedes, todos aquí en este hermoso lugar, todos ustedes tienen algo de su música, y todos ustedes tienen una misión heroica. No hay accidentes en este universo. Todos aparecimos aquí con un propósito. Hay una inteligencia que es parte de todo y todos, y todos estamos conectados a ella. Y muchos de nosotros tenemos miedo de escuchar esa música y bailar a su ritmo. Sé que tienes un libro que querías escribir. Sé que hay una composición que querías componer. Sé que hay una canción que querías cantar en algún lugar. Tal vez quieras criar caballos en Montana. O tal vez quieras abrir una heladería en Cape Cod. ¿Quién sabe lo que puede ser? Tal vez solo quieras viajar y ver el mundo. Tal vez quieras tener una relación con alguien y has tenido miedo, pero tu corazón dice que es lo correcto. Todos sentimos algo. Leon Tolstoy, en su famosa novela La muerte de Ivan Illich, hizo esta pregunta que sería aterradora para mí. Dijo, mientras su contador de Moscú estaba acostado en su lecho de muerte contemplando el horror de esta pregunta. ¿Qué pasa si toda mi vida he estado equivocado? Yo he sabido cuál es mi música. Yo estoy escuchándola ahora, porque aquí estoy delante de ti con estas cámaras en este lugar, y me siento y escribo mis libros y le digo al mundo lo que sé mi verdad. Siempre me siento con un propósito y satisfecho. Y en ningún momento llegaré al final de mi vida y diré, ¿qué pasa si toda mi vida ha sido equivocada? Quienquiera que seas, sea cual sea esa música, por más distante que pueda sonar, por más raro o extraño que les parezca a los demás, no llegues al final de tu vida sabiendo que partirás y aún no la has interpretado. No mueras con tu música aún dentro tuyo. Ese es el mensaje de los mejores maestros que han caminado entre nosotros. Es el mensaje que les doy aquí hoy, como uno de los principios para el éxito y la paz en sus vidas. Al siguiente principio lo llamo, abrazando el silencio. Y abrazar el silencio, no se los digo porque sea muy importante ser silencioso. Lo que aprendí fue de un querido amigo que muchos de ustedes conocen. Juntos poníamos cassettes en el escenario por todo el mundo. Es como un hermano para mí. Su nombre es Dr. Deepak Chopra. Es un médico y un amigo muy cercano. Y lo que sea que sucediera en mi familia, ya sea teniendo un problema con alguno de mis hijos o en mi propia familia, si yo lo llamaba y decía, o a su esposa Rita, decía, Deepak, ¿qué crees que debería ser? Él siempre tenía la misma respuesta. Medita. Yo decía, sí, Deepak, entiendo meditar, pero le decía, ¿qué piensas de esto? ¿Qué puedes...? Medita. Siempre medita. Pon a Rita en el teléfono. Medita. Está bien. Está bien. Y saben, aprendí mucho con la meditación, pero lo mejor que aprendí sobre guardar silencio pacíficamente fue esto, que hay un solo poder en el universo, no importa cómo lo llamen. Pueden llamarlo alma, espíritu, conciencia, Dios. Pueden llamarlo Luis. Pueden llamarlo como quieran. Pero solo sabemos algo. No puedes mojarte con la palabra agua. No es por cómo llamemos algo que esto tiene substancia. Y este único poder, esta única fuerza que fluye a través de todo, permite que todo sea indivisible. No puedes cortarlo, no puedes dividirlo. Es uno. El todo es uno. Y todo en sus vidas está casi siempre dividiéndose. Hombre, mujer. Joven, viejo. Alto, bajo. Negro, blanco. Bueno, malo. Arriba, abajo. Son todas dicotomías. Son esas separaciones que todos tenemos en nuestras vidas. Todo el mundo físico en el que vivimos inmersos está a su vez inmerso en esta división. Yo solía enseñar a un curso en la Universidad de San Juan en Nueva York y solía decirle a mis alumnos cuando intentaba enseñarles este principio que cualquiera que viniera a clase y trajera consigo un imán que solo tuviera un polo norte. Le daría una A en el curso y nunca más tendría que asistir. Y no importa cuán fino ellos cortaran el imán, siempre había un polo sur, porque el mundo físico está hecho de dicotomías. Pero debemos aprender a fusionar esas dicotomías y fusionar las dicotomías y mezclar lo que queremos es lo que el silencio hace por nosotros. Es por eso que abrazar el silencio es tan poderoso, porque no importa cuántas veces cortes el silencio a la mitad, obtienes cero. El resultado siempre será el silencio. Los zen, ellos dicen que es el espacio entre los barrotes lo que retiene al tigre. Y es el silencio entre las notas lo que hace a la música. Estas palabras que salen ahora de mi boca salen del silencio. Y encontrar ese silencio y abrazarlo significa que irás a un lugar dentro tuyo que no puedes dividir. Así como no puedes dividir la fuente, el uno, el alma, el espíritu. Tampoco puedes dividir esto, es solo uno. Entonces, cuando vas hacia ese silencio y comienzas a practicar meditación y empiezas a hacer esto, parte de tu vida y abrazas el silencio, lo que descubres es que has llegado allí para conocer tu fuente. Tu conciencia hace contacto con tu alma. No podría decirles cuánta gente vino a mí sufriendo por graves enfermedades, que recibieron diagnósticos terminales sin remedio y que salieron al mundo y decidieron hacer comunión con la naturaleza. Thoreau y Emerson, ellos creen que la naturaleza fue nuestra fuente y que somos todos productos de la naturaleza y que si puedes volver a la fuente, si puedes volver a ese sentimiento de ser con el espíritu, allí la sanación toma lugar. Tengo maravillosas historias de gente que me dijo que una vez que comenzaron a abrazar el silencio, empezaron a sentirse más conectados con esa fuente. Abracen el silencio porque es la manera de llegar a conocer a Dios, de conocer su fuente. Ambos son indivisibles y la única experiencia que pueden tener en su vida cotidiana que aún más se va a acercar a un despertar espiritual es el silencio. Al siguiente principio lo llamó renuncia a tu historia personal. Lo aprendí de un hombre llamado Carlos Castaneda que una vez dijo, finalmente me di cuenta que ya no necesitaba una historia personal y al igual que la bebida lo dejé. Y eso y solo eso ha marcado la diferencia en el mundo. ¿Saben lo bueno de renunciar a tu historia personal es que si no tienes una historia, no tienes que estar a la altura de ella? Todos tenemos estas bolsas de estiércol que llevamos con nosotros llamadas nuestro pasado y las personas que nos han hecho las cosas, los eventos y las circunstancias, todas estas cosas que usamos a las que nos atamos. Y nos atamos a nuestras heridas del pasado, nos identificamos sobre la base de estas heridas y de vez en cuando las dejamos en el suelo, las tomamos y nos untamos con eso. Y luego nos preguntamos por qué mi vida huele tan mal, no lo entiendo. Cuando en realidad el ahora, este momento, fusionarte con el ahora significa que puedes haber estado en una relación. Miren, hubo una mujer de Holanda que vino a verme, cuyo esposo la había abandonado después de 25 años. Tenía cuatro hijos y acababa de estar al borde del suicidio. Estaba perdiendo peso, estaba deprimida, tomaba todo tipo de drogas y estaba cada vez más enferma porque simplemente no podía superarlo. Ella vino a una firma de libros que hice en una librería en Florida y me dijo, tienes que decirme algo. Tienes que decirme algo. Eso me ayudará a superar esto. Y le dije lo siguiente, renuncia a tu historia personal. Fusiónate aquí, ahora, en este momento. Y esos 25 años o lo que sea, si quieres entender cómo hacerlo, piensa en tu pasado como si fuera este sombrero. Este es tu pasado. Ahora, simplemente puedes dejarlo aquí y alejarte de él y renunciar a tu historial personal, porque siempre lo tendrás allí para volver a él. Lo que tienes que hacer es tomar tu pasado y abrazarlo, entenderlo y aceptarlo. Como tuve que pasar por estas cosas que atravesé para poder llegar a este lugar hoy. Y la evidencia de eso es que lo hice. No necesitas más evidencia, lo hiciste. Luego, lo arrojas. Lo arrojas. Lo abrazas y lo arrojas. Y te unes a la hora, renunciando a tu apego. Y algunos de ustedes me han escuchado usar la metáfora de la estela. Adam Watts habló de que la estela no es lo que impulsa al bote. La estela es solo un rastro que se deja atrás. Eso es todo. Y también la estela de tu vida es así. No hace que el bote se mueva. Y tampoco la estela de tu vida es la razón por la cual tu vida está yendo en la dirección que va. La estela es un rastro que se deja atrás. Y es una ilusión creer que es la causa de tu sufrimiento o tus luchas o tu dificultad. Renuncia. Déjalo ir. Abrázalo. Compréndelo. Ten ayuda para hacerlo si es necesario. Y luego pasa a la hora. Al siguiente principio, lo llamo... Es de una frase de Albert Einstein. Dice, no puedes resolver un problema con la misma mente que lo creó. Con el propósito de resolver esas cosas llamadas problemas que tienes en tu vida, debes cambiar tu mente. Es tu mente en donde viven. Es tu mente la que los crea. Aquí es donde los experimentas. Son todas ilusiones. Debes cambiar tu mente. Debes reescribir tu acuerdo con la realidad, literalmente. Una de las cosas que dije más temprano es que una de las cosas más difíciles del mundo es admitir que estás equivocado. Admitir que estás equivocado no es nada más que decir, he estado tomando decisiones con mi mente que he creado cosas en mi vida que no están funcionando. E intentaré no continuar tomando esas decisiones. Estaba equivocado. No tienen que hacer una declaración de ello. No tienen que salir y sentirse culpables por ello. Simplemente tienen que decir, no funcionó. La relación en la que estaba antes me comporté de una manera, no me di cuenta de que no estaba funcionando para mí. Ahora lo hago y así es como elijo ser ahora. El secreto de una relación exitosa es, para mí, entender que uno pone su atención y su energía en una persona que queremos amar más allá de si nos ama o no. Robert Frost lo dijo hermosamente, amamos las cosas que amamos por lo que son, por lo que son, no por cómo actúan, no por lo que solían ser, sino por lo que son. Así que cuando miran a los ojos a la persona con la que se relacionan, pueden ser sus hijos, encontrarlos haciendo las cosas bien, tanto como sea posible, por lo general eso lleva mucho trabajo, pero los encontrarás. Y cuando pienses que tu relación no está funcionando, recuerda, está en mi mente lo que yo estoy pensando de esta persona. Y si tan solo cambio mi mente y pongo mis pensamientos en lo que amo de esta persona, los mantengo ahí, eso hará florecer la relación. Hay personas que atraviesan toda la vida de su relación sin enojo, sin odio, sin amargura, solo amor. El siguiente principio es el que yo llamo, trátate a ti mismo como si ya fueras aquello en lo que te quieres convertir. En otras palabras, te paras frente a tu vida y te ves a ti mismo ya habiendo tenido aquello que sabes que tú mereces tener. Mis hijos saben cómo hacerlo perfectamente. Mi hija quería un vestido de graduación y el vestido se salía por mucho del presupuesto que calculaba para un vestido de graduación. No pensé que costaría más de 20 dólares, así que tenía un problema, ¿bien? Pero opté por un lugar cerca de los 250 dólares. No sé cuánto costaban. Para mí era más de lo que había pagado por mi primera casa, como sea. Ella llamó y me dijo, papá, ese es el único vestido que quiero. Tengo que tenerlo para mi graduación. No quiero otro. Y seguía y seguía y seguía. A propósito, leí un libro sobre cómo criar hijas adolescentes. Su título era Sal de mi vida. Pero antes, llévame al centro comercial. ¿Ok? Ese es el título real. Es un buen libro. Entonces le dije a Serena, esto está fuera de presupuesto. Tengo una cierta cantidad de dinero que estoy dispuesto a pagar por él. Y ella dijo, pero ya me vi a mí misma usándolo. Ya me lo he probado. Tengo una foto de mí con el vestido en la sala. De hecho, ya se la mostré al muchacho que va a llevarme a la graduación. Y así seguía. Y se había visto con el vestido y le dije, bien, si ya te viste usándolo, también deberías verte aprendiendo la diferencia entre lo que estoy dispuesto a pagar. Y ella redactó un contrato. Lo hizo en la computadora. Y detrás de la computadora, ¿han visto esos paneles donde uno pega cosas? Tenía 5,000 fotos del vestido. ¿Bien? Ella firmó un contrato y decía, voy a ser de niñera, voy a hacer esto y aquello y pagaré la diferencia. Y lo logró. Consiguió su vestido porque entendió que uno se engaña a sí mismo como si ya fuera aquello que uno proyecta. Hay un genio dentro de ustedes y deben tratarse a sí mismos como si ya fueran ese genio. Hay algo de lo que son completamente capaces, verse a sí mismos como si ya hubieran llegado. Entonces actúa según esos pensamientos, porque la respuesta a cada acción, dice Emerson, es el pensamiento. El siguiente principio se llama atesorando tu divinidad. Atesorando tu divinidad. Hay una maravillosa observación que leí, es de Emerson, del libro Autosuficiencia. Es acerca de confiar en tu divinidad, sabiendo que estás conectado a tu fuente, sabiendo que eres una creación divina, que tienes excelencia. Dice, el hombre debe aprender a detectar y observar ese haz de luz que destella en su mente desde adentro. Más que el brillo del firmamento de sabios y poetas, aún así él lo descarta sin notar que es su pensamiento, porque le es propio. En toda labor de un genio, reconocemos nuestros propios pensamientos descartados. Estos vuelven a nosotros con cierta majestuosidad alienada. A menudo descartamos nuestros pensamientos y vemos las cosas que creemos que haría un genio, pero las descartamos porque son nuestras. Atesorar nuestra divinidad en vez de atemorizarnos con ellas, sabiendo que estoy conectado con nuestra fuente. No hay manera en que no pueda porque está en ti, y yo estoy en ti, tú estás en mí, y nunca podrás separarte de ella. No hay lugar donde esta fuente no esté. Crece entre las uñas de todos y golpea todos los corazones, digiere todas las comidas, abre todas las flores, y siempre estás conectado a ella. Y finalmente, el último principio lo llamo sabiduría, es evitar cualquier pensamiento que te debilite. Ya saben, todo pensamiento tiene una energía, como todo lo demás en el universo, y si tienen un pensamiento de pena, debilitará sus músculos, y que es el corazón sin un músculo. Si crías a un niño para que crean la pena y sienta pena por sí mismo, cada vez que tenga un sentimiento penoso, se debilitará. Y si tienen un pensamiento de temor, si tienen un pensamiento de estrés, de angustia, de ansiedad, todos estos pensamientos y muchos más, son los pensamientos que te debilitarán siempre. Cuando tienes un pensamiento que sabes que te está desempoderando, cámbialo. Cámbialo a uno que te empodere en vez de ello. Y los pensamientos que empoderan son pensamientos de neutralidad y predisposición y amor. En definitiva, pensamientos de divinidad. Y cuando vean a una persona en problemas que está allí luchando, en los más altos niveles de unidad consciente, de conciencia divina, conciencia espiritual, se reconocen a sí mismos en todo lo que ven. Aquí estoy yo, por la gracia del Señor, y estoy conectado con esa persona, cambiando sus pensamientos. Estuve en Tonight Show hace algunos años, he ido varias veces, y recuerdo volver a casa luego del programa. Estaba caminando por la playa y habían emitido el programa la noche anterior, habían salido por un paseo, y una mujer que vivía en el noroeste me detuvo y me dijo, ¿no lo vi anoche en televisión? ¿Cómo llegó aquí? Le dije, bueno, tomé un vuelo y ahora estoy caminando. Y ella dijo, ¿sabe? Nos acabamos de mudar. Me dijo, ¿cómo es la gente de aquí? ¿Cómo son? La miré y le dije, bueno, ¿cómo eran donde usted vivía? Me respondió, yo vivía en una gran ciudad. Me dijo, todos te empujan. La gente no es muy amable y no tienen tiempo para ti. Me dijo, no es muy placentero. Es una de las razones por las que me fui. Le dije, bueno, eso es muy parecido a lo que va a encontrar aquí. Básicamente, como la gente de aquí. En el camino de vuelta ese mismo día, alguien más que me había visto la noche anterior en Tonight Show, que vivía en el oeste, me detuvo y me hizo casi la misma pregunta. ¿Usted vive aquí? Le dije, sí. Ella dijo, mi esposo y yo nos mudamos aquí. Buscamos una escuela. Me preguntó, ¿cómo es la gente de aquí? ¿Cómo son? Le respondí, ¿cómo son en Chicago, donde vivían? Y ella dijo, oh, es el medio oeste. La gente es muy amigable. Son abiertos, te invitan a su casa, son amorosos, muy amables. Es un maravilloso lugar, lo amaba y voy a extrañarlo. Le dije, eso es muy parecido a lo que va a encontrar aquí. Es lo que tú esperes. Como lo pienses, lo que importa. Como Emerson nos dijo, el ancestro de toda acción es el pensamiento. Cambia tus pensamientos y cambiarás tu mundo. Cambia tus expectativas y cambiarás aquello que se manifieste alrededor y veas aparecer en tu vida. Ustedes son la totalidad de decisiones que tomaron hasta ahora. Y todo acerca de ustedes o sus vidas que no les guste o no está funcionando o los esté inmovilizando, debe mirarse en términos de, ¿puedo crecer en vez de por qué lo estoy haciendo mal? Verán, los dos caminos para la motivación son la motivación por deficiencia, que dice, no me gusta dónde estoy, no me gusta lo que hice, no me gusta el hecho de no poder hacer algo bien. Así que voy a enumerar estas cosas en mi propio repertorio y constantemente intentaré reparar esas deficiencias siempre asumiendo que soy deficiente, que hay algo mal conmigo y que intento arreglarlo. Y cuando haces eso, gastas toda tu vida haciéndolo y nunca llegas, porque tu vida se vuelve una serie de intentos por llegar a algún lado. Y sucede que si sigues así, si vives así, te comportas así, entonces lo que te pasará es que te vuelves una persona que siempre sufrirá esta enfermedad llamada más. Siempre tienes que tener más, porque en cuanto estés llegando a donde quieres ir, digamos que quieres cien mil dólares en el banco, y trabajas y luchas y te niegas cosas, haces todo eso, y cuando finalmente, al fin has llegado, tienes cien mil dólares en el banco, todo esto de aquí es el curso de tu vida, y eso es todo lo que conoces, es a lo que te sabes atado, es tu ser, es tu forma de ser. Entonces cuando llegas aquí, lo que vas a hacer es decir, no es suficiente. Escuchen, una persona ilimitada, nunca está operando desde la deficiencia o desde la falta en sus vidas. Nunca dice, no tengo lo suficiente. Verán, nunca van a tener suficiente. Ustedes ya son todo. Son todo lo que necesitan. Piénsenlo por un momento, son todo lo que necesitan para tener bendición total, perfección en sus vidas. Ustedes ya lo son, ya lo tienen. Llegan a este mundo con nada. Así es como se van. Y el tiempo que tienes aquí, lo que tienes es tu singularidad, tu particularidad, y no necesitas nada más. Piensen en esto. Si no saben cómo apreciar lo que tienen, y dónde estás en tu vida, no necesitan nada más. Porque si obtienen algo más, tampoco sabrán cómo apreciar eso. Solo quieren más. O lo quieren diferente. O lo quieren de la manera en que solía ser. O quieren que alguien más sea de la manera en que ustedes creen que debería. La gente exitosa, o la gente ilimitada, o la gente actualizada y autodirigida, cualquiera sea la etiqueta que les pongan a los grandes pensadores y los filósofos, terapeutas y gente que estudian los seres humanos. Esta clase de gente son personas que siempre tuvieron lo suficiente. Hay personas a las que las invitas a tu casa y les dices, me gustaría que te quedes esta noche, así no tienes que conducir de vuelta. Y uno les dice, ¿te quieres quedar? Y dicen, no sé si puedo quedarme. Bueno, puedes dormir en el sofá. Oh, no, no. Jamás podría dormir en el sofá. Tampoco con gatos. Y tengo la ciática y este dolor de espalda. Y los gatos, está fuera de discusión dormir en el sofá. No, no. ¿Y qué hay del desayuno? Bueno, no tenemos comida, pero quedaron algunas uvas en el refrigerador y solo tienen algunas manchas. Oh, no, nunca podría comer uvas con manchas. No, gracias. No puedo comer uvas manchadas. No puedo hacer eso. Y esas son personas que nunca tienen suficiente. Ellas son incapaces de ser flexibles y cambiar. Y hay otras personas a las que les dices, ¿te gustaría quedarte? Hay lugar en el suelo. Hey, sería genial. Puedo con eso. No hay problema. Ya lo he hecho antes. Discúlpame, todo lo que tengo son uvas. Oh, me encantan las uvas. Tienen algunas manchitas. Oh, me encantan manchadas. Son más dulces. Hay personas que pueden manejar cualquier cosa. No porque las circunstancias sean diferentes. Verán, las circunstancias tienen poco que ver con tu realización en la vida. Muy poco. Es cómo te enfoques a las circunstancias. Es tu actitud hacia ellas lo que hacen toda la diferencia en el mundo. Y tomarse tal cual eres y aceptarlo. Tengo que mostrarles esto. No sé si la cámara va a tomarlo. Este es un pequeño anuncio del Free Press de Detroit. fue en septiembre. Yo estaba dando una charla en la iglesia de la unidad de hoy en Detroit. Dice, el Dr. Wayne Dyer va a hablar del niño interior y cómo lidiar efectivamente con los problemas en las relaciones. Muy bonito anuncio, como pueden ver. Pero encima del anuncio, en la misma página, hay otro anuncio. Y el anuncio dice, acéptalo. Justo arriba del mío, no hay escape de la calvicie. Y tiene la foto de un tipo con una caja sobre su cabeza. También hay un antes y después. Y el tipo de después, luce estar satisfecho y dice, no puedes huir ni esconderte. La calvicie es un problema y a menos que tomes acciones, no se detendrá. Ahora, debemos ver esto en términos de, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Puedo manejarlo? Mi hija me ayudó con mi calva hace mucho tiempo. Me dijo, papá, no eres realmente calvo. No pienses así. Me dijo, tan solo eres así más de alto que tu cabello. Eso es todo. Es una linda forma de verlo. Tan solo crecí más que mi cabello. Trascendía mi cabello, si me permiten. Bien. La gente ilimitada son seres humanos que toman lo que son y lo aceptan. Y no se dicen a sí mismos que de alguna manera son deficientes debido a algo de sí mismos. Este es un concepto muy crucial para mí y virtualmente para todos nosotros. Es esta idea de tomar tu vida en tus manos y ser la clase de persona que tú elijas ser. Y entender que todo lo que se presente en tu camino es una oportunidad. Es una bendición. Y no fue hasta que aprendí virtualmente a celebrar todo lo que se me presentaba que trascendí. Verán, todo lo que nos es dado por Dios, lo que sea que fuera, es perfecto. Nadie puede negar que las montañas son perfectas, que los ríos son perfectos, que las aves son perfectas, los hipopótamos son perfectos y así. Se nos ha dado todo. Todo lo demás que tienes, que tenemos en nuestro planeta, viene como resultado de pensar. El pensamiento las hace. ¿Correcto? Este micrófono se trata del resultado de pensar. Alguien lo imaginó. Entonces, se lo contó a alguien más y luego lo crearon. El vestido que estás usando, la camisa que llevo, los zapatos, el escenario, las cámaras, todo lo que ven que no fue dado a nosotros, fue creado por el hombre como resultado de la manera en que pensamos, el modo en que pensamos. Entonces, lo que se mete dentro nuestro como una celda, surge como resultado de la manera en que elegimos pensar de nuestras vidas. Es un muy importante principio para entender, porque una vez que tienes un pensamiento aplicable, este va a crear todo lo que tienes en la vida. Tú puedes cambiar y hacer que todo sea perfecto como quieras, porque el pensamiento lo hace por sí solo. Crear una visualización es de lo que estamos hablando. El imaginario o la imaginación que tengas de cualquier cosa en tu vida, es en realidad como un comportamiento mental. Es como salir a practicar algo. Puedes practicar baloncesto lanzando triples una y otra vez. Eso es práctica física. La imaginación es práctica mental. Es comportamiento mental. Cuando tienes la imagen de que puedes trascender en algo, cuando tienes la imagen de que puedes hacerlo en vez de no poder, cuando subes al auto y tienes la imagen de que vas a encontrar lugar donde estacionar en vez de pensar que no lo encontrarás, así estás saliendo a buscar lugares ocupados. Debes actuar sobre la imagen que tienes tanto como cuando practicas tiros de baloncesto, cuando das un buen golpe, preparas una sopa o cualquier cosa que estés haciendo. Becky Fowler, a quien serví en unos 100 proyectos como consejero asesor por 9 años, que murió hace no mucho, decía que el 99% de quien eres no lo puedes tocar, no lo puedes ver y no lo puedes oler. 99% de ti es intocable, inoloro, invisible. Es lo que Ken Kaisi llamó alerta consciente. Es lo que se halla detrás de los globos oculares. ¿Qué es eso? No son células. Es alguna especie de alerta consciente en la que estás. Y no nos equivoquemos con esto. De hecho, ya hemos ocupado un montón de cuerpos. No estamos hablando de reencarnación, aunque yo no sé sobre reencarnación. La gente me pregunta si creo en ella. Yo les digo, bueno, yo enseñé en la preparatoria juvenil en la ciudad de Detroit por 4 años. Y vi esos cuerpos volver a la vida todos los días a las 3 en punto. Así que creo en la reencarnación, ¿bien? Ahora, si al 99% de lo que eres no lo puedes tocar, no lo puedes sentir, no lo puedes oler, entonces, ¿qué es? ¿Quién es? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué es esta cosa llamada tu esencia? ¿O quién eres? ¿O a dónde va? Piensen en esto. Estás en un cuerpo. Yo tengo un bebé de 11 meses. Todos estamos en un cuerpo de un tamaño. El suyo es como de este tamaño. Sus deditos son así de cortos, ¿saben? Sus partes son todas muy pequeñas. Ella es así de alta. Ahora, ¿esa es ella? ¿Es esa su esencia? Porque tengo otros hijos que son más grandes y... Yo soy más grande que ellos. Y recuerdo cuando tenía 3 años, estando en un cuerpo distinto. Era yo. Mi esencia estaba allí. Era un cuerpo totalmente diferente, pero muy distinto a cuando tenía 11 meses. Y luego tuve 13, en un cuerpo divertido a los 13 años. Pero mi esencia aún estaba allí, en un cuerpo nuevo. Los vellos crecen por todos lados y uno no entiende lo que sucede. Ya saben, luego el cabello se cae, tarde o temprano. ¿Cierto? Miras tu cabello caer y... ¿Qué lo sostenía ayer? ¿Qué sucede? Ya ni lo entiendo. Y así es que... ¿Quién soy yo? Ya he estado en muchos cuerpos. ¿Bien? Y esa esencia... Verán, todo lo que está vivo en nuestro planeta nunca puede morir. Nunca va a morir. La vida no muere. Simplemente se transforma. Sencillamente se mueven a nuevos lugares, a nuevas formas del ser. Nuevas formas. Y la forma de ser es lo más trascendente de todo. Y esa forma viene de... Ver sí a uno mismo como amor. Y solo tener eso para dar. Solamente eso. Digamos que me paro aquí frente a ustedes. Visualicemos eso por un momento. Tengo una naranja. Tomo la naranja y la aprieto tan fuerte como pueda. ¿Qué saldrá de ella? Jugo. ¿Qué clase de jugo? Jugo de naranja. Bien. ¿Jugo de manzana? ¿Hay chances? Quizás una vez. Vamos. De vez en cuando. Algún jugo de mango. ¿No? No hay errores. ¿Verdad? Nunca. No importa cómo. Próxima pregunta. Todo el mundo pasa. Está. Es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué cuando aprietas una naranja tan fuerte como puede sale jugo de naranja? No es porque sea una naranja, sino que es lo que tiene dentro. Es fácil. ¿Bien? En nuestro planeta, cuando aprietas algo, lo que sale es lo que hay dentro. No es muy difícil, ¿bien? ¿Importa si es tu madre la que la aprieta? ¿Importa el instrumento que use? ¿Importa si estás en tu periodo y luego la aprietas? ¿Importa si es tu jefe quien lo hace? ¿Qué tal si tus hijos lo hacen? ¿Acaso importa? ¿Importa qué hora es? ¿En qué posición? No. ¿Qué tal a las cuatro de la mañana? ¿Acaso importa? Cuando sea que aprietes la naranja, lo único que saldrá es lo que hay dentro de ella. ¿Correcto? ¿No hay discusión? No hay discusión. Lo mismo para ustedes. El mismo principio funciona con ustedes. Es el principio del universo. Alguien los aprieta a ustedes. Estarán bajo presión. Alguien dice cosas sobre ustedes que no les gustan. Alguien pone atención sobre ustedes. Lo que sea. Su jefe dice algo malo sobre ustedes y fuera de ustedes sale la ira. Fuera de ustedes sale el odio. Fuera de ustedes sale el miedo. Fuera de ustedes sale el estrés. Fuera de ustedes sale tensión. ¿Por qué? ¿Es culpa del jefe? ¿Es la forma en que los apretó? Nunca. ¿Es culpa de las madres? A veces pueden ser un fastidio, ¿verdad? ¿Es culpa de los hijos? No. Lo que sale de adentro de ustedes cuando alguien los aprieta es lo que hay dentro de ustedes. Este es el principio vital de la persona ilimitada. Es tan crucial saber y entender esto que si sienten algo de odio en su corazón por alguien en este mundo, o furia, o miedo, o cualquiera de esas cosas, no tiene nada que ver con el resto del mundo. Solo tiene que ver con lo que ustedes ponen dentro. Ahora, ¿cómo hizo eso que llevan dentro de ustedes para llegar allí? Esa es la clave. ¿Cómo llegó allí? Por cómo piensan. Tan solo por cómo piensan. Verán, no hay ira en el mundo. No hay estrés en el mundo. No hay tensión. Es perfecto. Ya lo establecimos. Es un lugar perfecto. Funciona muy bien. Este fluye de la manera en que debe fluir. Hay evidencia de ello. La hay. Es toda la evidencia que necesitas. Solo miren a su alrededor. Todo allí afuera es un milagro. Todo. Incluso ustedes. No hay errores. Todo es perfecto. Y todo lo que les sucede en sus vidas, ya sea un trauma, ya sea una enfermedad, ya sea alguien perjudicándolos, hay una lección en todo eso. La gente ilimitada entiende la lección de la vida y, por ende, celebran las lecciones. Es verdad. Y cuando llegan a ese punto en la vida donde no están fluyendo con lo que se les presenta, culpando a las cosas y especialmente culpando a alguien más, lo escucho todo el tiempo. Ella hirió mis sentimientos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede alguien herir tus sentimientos? Tus sentimientos vienen de tus pensamientos. Nadie puede herir tus sentimientos sin tu consentimiento. Nadie puede tomarte por tonto. Nadie puede avergonzarte sin tu consentimiento. Estas son elecciones que tú tomas que vienen de tu forma de pensar. Alguien se dirige a ti. Hey, imbécil. Y tú te das vuelta. Yo no se lo conté a nadie. ¿Cómo lo supo? ¿Sí? Entonces culpas a la persona que te llamó de esa forma en vez de decir, esa es solo su opinión. Es su forma de ser. Y así va por la vida. Y está bien. ¿Están ustedes en una relación? Todo el mundo tiene una relación de alguna forma. En sus relaciones. ¿Hay algún problema? ¿Todos tienen relaciones y nadie tiene problemas? Quisiera ceder el micrófono y sentarme a escucharlos yo a ustedes. Todo el que tenga una relación tiene problemas, ¿no es cierto? Ahora, cuando dices, estoy en una relación, tengo problemas. Por lo tanto, algo anda mal. Realmente mal. Bien. Ahora, si estás en una relación y tienes problemas y algo anda mal, debes llamar a un consejero, ¿correcto? Deben llamar a alguien para ayudarlos con el problema. No quieren que este siga. ¿A quién van a llamar? Solo te tienes a ti mismo. Es todo lo que tienes. Puedes ir con un terapeuta cada tanto, pero ellos tienen más problemas que tú. El único consejero que puede ayudarte con tus problemas eres tú. ¿Y quién es ese consejero al que vas a llamar? Como ya dijimos, hay algo mal con esa persona, ¿correcto? Muy mal. Así que ahora van a llamar a una persona incapacitada para lidiar con sus problemas, en sus vínculos, ¿bien? Es una manera bastante enfermiza de arreglar los problemas. Además, tendrás a alguien diciendo, tenemos un problema, ya no me tocas, yo te invité y no viniste el fin de semana, te llamé y no me llamaste y no lo hiciste. ¿Cómo puedes hacerlo? Ese es el consejero que llamaste. Disculpe, ¿usted va a ayudarnos? Oh, no sé, ¿cómo voy a hacerlo? Miren, soy un calvo. Esa es la persona que va a lidiar con tus problemas. ¿Ok? Ahora, ¿qué van a hacer? Pueden cambiar todo eso. Pueden decir, estoy en una relación, tenemos problemas. No hay nada malo en eso. Así son las cosas, ya saben. Mi problema es que tú eres diferente a mí. Y tú piensas diferente a como yo lo hago. Y te comportas diferente a mí. Y hueles diferente a mí. Y tú tienes todas estas actitudes diferentes a las mías. No hay nada malo allí. Son solo cosas. Cuando dos personas se unen en una relación, no tienes dos personas convertidas en una. Si hacen eso, acabarán con dos medias personas. ¿Quién quiere media persona en una relación? Tú siempre serás uno. Incluso si estás casado o involucrado en una relación, tú siempre serás uno. Tú siempre serás tú. Un ser único, perfecto y especial. Que no está intentando amar. Sino que es amor. Que vive el amor. Que es un ser de amor. Lo mismo si le rezas a Dios. Dios, por favor, puedes ayudarme con mis problemas. Y entonces Dios lo hace por ti. Nunca ha sucedido. Ustedes deben ser Dios. No teman llevar a Dios dentro suyo. Si quieren sanar. Deben entender que no van a sanar si le están pidiendo a alguien más que los sane. Y pregúntale a cualquier doctor, a cualquier cirugano, cualquiera que esté llevando a alguien a una cirugía, y pregúntale qué persona tiene más chances de vivir, de sobrevivir. ¿Será aquel que tiene voluntad de vivir o es aquel que ya se rindió? Y su cirugía es exactamente la misma. Pero la persona que tiene esa voluntad no la puedes definir, no puedes salir y comprar voluntad para aplicar aquí. Es una actitud, es un enfoque, una creencia que puedes hacer algo. Y cuando tienes esa creencia sobre ti mismo, entonces tienes muchas mejores chances de estar bien en tu vida. Y una creencia es todo. No sé si alguna vez lo pensaste. He visto a una pequeña niña de cinco años aprendiendo a nadar. Se aferraba al borde de la piscina queriendo llegar hasta la escalera. Era poco más de un metro y medio o algo así. Y se soltaba y volvía a aferrarse. Se soltaba y volvía a aferrarse. Y finalmente llegó el momento en que se soltó y fue directo. Ya lo habrás visto con tus hijos. Y cuando te lo preguntas en el momento previo, cuando ella aún se sostiene, y luego observas el momento posterior, ¿acaso tiene nuevas habilidades? ¿Qué es lo que cambió? No puedes aprender habilidades en un segundo. Lo que tiene es la creencia de que puede hacerlo. Y cuando lo crees, cuando simplemente lo crees, puedes hacerlo. Eso es lo que te permite nadar. Y cuando lo piensas bien, tú sabes nadar. Cuando te lanzas al agua, no piensas en ello. Solo sabes que te sumerges al agua y puedes nadar. No necesitas ninguna habilidad de nado o algo parecido. O como cuando usas una bicicleta, te subes y tan solo lo haces, a menos que creas que no puedes. Eso es porque ya lo has hecho una y otra y otra vez. Oí la historia de una paciente tuya que tenía un gran problema. Decía que no podía andar en bicicleta. Sí. Vino a mí hace muchos años. Y ¿sabes qué? No sabía cómo andar en bicicleta porque su madre nunca la había dejado. No, totalmente. Ella tenía unos hermosos dientes blancos y su madre siempre le dijo que se podía caer y romperlos. No quería que eso suceda. Ella tenía 30 años y me decía que no sabía cómo andar en bicicleta. Hacíamos terapia. Y le dije, ok, vamos. Y me dijo, ¿ir? ¿A dónde? Le respondí que había bicicletas abajo y que iba a mostrarle cómo andar en bicicleta. Vas a enseñarte a ti misma cómo hacerlo. Me dijo, mire, no vine aquí a pagarle lo que estoy pagando para que me enseñe a andar en bicicleta. Yo vine aquí para saber por qué no puedo. Entonces necesitas una segunda o tercera terapia, claramente. La razón por la que no puedes es porque nunca te has subido a una. Y hasta que no lo hagas, nunca lo sabrás y creerás que no puedes. Eso es todo. No hay nada más que hablar. Ahora lo que debemos hacer es salir. Y fuimos abajo. Había una bicicleta de dama. Yo la ayudé, así como a mucha gente, a enseñarse a sí mismos cómo andar en bicicleta. Y cuando lo haces, ellos mismos aprenden. Los dejas hacerlo por sí solos. Los dejas aferrarse, balancearse, los dejas moverse con ella, los dejas mover el pedal y avanzar un poco y das un paso atrás. Además, ya sabes, cuando estés lista, entonces avanzas, te detienes, bajas un pie y practicas y practicas cómo hacerlo. Alguien te alienta y al cabo de un rato, es cuestión de minutos, te lo aseguro, minutos. Esta mujer nunca había montado una bicicleta antes. Condujo unas dos calles con la bicicleta. Fue increíble. Ahora tenía una creencia. Ser para mí significa ver la grandeza y la singularidad en ti. Y nunca dejar que alguien más te convenza, de lo contrario. Cuando la gente me pregunta, vamos, siempre hablas de estar arriba, de ser positivo. ¿Quieres decirme que siempre estás así? Sí, en realidad lo estoy. Y no es porque estoy allí haciendo algo de manera artificial. Es una respuesta auténtica de mí, quitando afuera la basura. Y la basura es la manera en que solía pensar, el modo en que solía pensar. Piensen por un momento si pueden visualizar un reloj aquí. Un reloj grande. Y las manecillas del reloj van de la una a las doce. El reloj comienza aquí, con el minutero, y va del cuarto hacia las tres. Ahí está la hora, el minutero. Ese es el tiempo de tu vida en el que te has alejado de ti mismo, de tu verdadero ser. Es el tiempo en que has tratado de derribar a otras personas, intentando probar que eres más grande y mejor que alguien más. Tratando de tener razón todo el tiempo, como una pose para mostrarle a alguien más. Estás alejándote, y mucha gente pasa mucho tiempo alejándose de su verdadero ser, porque el verdadero ser es ese pequeño niño, ese hermoso pequeño niño dentro tuyo, que solo tiene amor y aceptación para todo el mundo, y sin enfermedad. Está ausente. Te mueves un cuarto para las tres, y luego bajas aquí, y es cuando aún te alejas de ti mismo, hasta que llegas a las seis. El seis es un punto en tu vida simbólico, metafórico, en donde estás lo más alejado de ti que puedes estar. Es el punto bajo de tu vida. Es el punto donde mucha gente se quiebra, o mucha gente rompe sus relaciones, o se sienten llenos de desesperación, se sienten llenos de odio, lo que sea. Quizás mucha gente muere allí, mucha gente termina en el hospital, mucha gente enferma y va a terapia. Y así es ese punto cuando estás abajo. Hay otra parte del reloj que va desde las seis a las doce. Yo creo que es vivir en la luz. Y aquí es cuando, verán, esta manecilla nunca puede volver. No puede volver. Solo puede ir en este sentido. Solo en este sentido. Así es la vida. Solo va en un sentido. En este periodo, este lugar entre las seis y las doce, es cuando empiezas a volver a ti. Allí es cuando la iluminación sucede. Es el camino a la iluminación. Cuando echas fuera los asuntos que te destruyen, que están matándote de una manera u otra, y te mueves de nuevo hacia allí, y eventualmente das otra vuelta. Aquí se encuentra la luz. Este es el lugar donde no puedes volver. Te verás tentado. Te verás tentado a robar. Te verás tentado a usar a alguien. Quizás dormir un poco y te encuentras a ti. No hace mucho tiempo tuvimos un problema con el aspersor en mi casa. Uno de los aspersores se rompió, y si nunca has visto lo que pasa, es como que hay un gran chorro yendo hacia arriba. No quería demorar mucho tiempo en reemplazarlo. Estaba saliendo del banco, y había un aspersor justo ahí frente al banco. Y yo prácticamente soy dueño del banco. Voy allí todos los días, y hago muchos negocios con ellos. Y estaba mirando el aspersor cuando pensé, lo único que tengo que hacer es desatornillarlo, y lo reemplazarán en la mañana siguiente. Cuesta 98 centavos, o lo que sea. Así que me agaché un poco, y comencé a girarlo. Y luego comencé a pensar, ¿quiero yo este karma? ¿En serio voy a robarlo? ¿Voy a tomarlo? Yo sé que solo cuesta 98 centavos, y si entro al banco y pido uno, me lo darán. Así que volví a ponerlo, diciendo, si quiero un aspersor, iré y me compraré uno. No, este no me pertenece. Es solo un segundo de debilidad, o algo así. Pero para ilustrarlo, no puedo volver allí nunca más. Y hubo un tiempo en mi vida en que lo hubiera hecho. Sería absolutamente franco, lo hubiera hecho. Ya no puedo volver allí. Ahí es donde comienza. Ese es el lugar, porque cuando logras salir, cuando todo se ha ido, y quiero decir que desaparezca, el resultado solo se trata de la forma en que piensas. Así que simplemente cambiando, te acercas a la vida, la forma en que piensas la vida. Cuando eso comienza a desaparecer, con lo que te empiezas a llenar es con tu ser natural, que es amoroso y acepta, y no lucha con el universo, sino que vive en él, va con la corriente, y todos los clichés que han escuchado mil veces. Esa es la metáfora aquí. Verán, cada vez que intentas volver, no puedes. No puedes hacerlo. Y los ingredientes que hacen a la vida ilimitada son cinco, en mi opinión. El primero es calidad antes que apariencias. Tú comienzas a cambiar tu pensamiento sobre las apariencias, y cómo lucen las cosas, y cómo me ven otras personas, ¿bien? Porque cada vez que te encuentras enojado en la vida por algo, con cualquiera o con lo que hayan dicho, lo que en realidad dices es, lo que tú piensas de mí, es más importante de lo que yo pienso de mí, ¿bien? Así que dejas las apariencias y piensas en lo que yo llamo calidad. Calidad. ¿Cuál es la calidad de mi vida, en vez de cómo ésta luce ante los otros? Te dices a ti mismo, como a mis amigos no les gusto, significa que hay algo malo conmigo. No, eso es lo que debes aprender. La opinión de otra persona es solo eso. Es su opinión y nada más. Cada vez que estás molesto, o tus hijos están molestos por lo que alguien más dijo de ellos, incluyendo sus pares, lo que en ese momento estás diciendo, y es muy importante, es lo que tú piensas de mí es más importante que lo que yo pienso de mí. Y nunca debes darle ese poder de control a nadie porque siempre lo tendrán. La parte divertida de la aprobación, para aquellos de ustedes que realmente la quieren, estoy aquí para decirles que me gusta la aprobación, la disfruto, encuentro de lo más emocionante, me encanta que la gente lea mis libros, cuando la gente aplaude, me encanta cuando la gente me dice cosas lindas, me gusta la aprobación. Soy el primero en admitirlo. Lo que no hago es necesitar aprobación. Hay una gran diferencia entre querer aprobación y necesitar aprobación. Cuando la necesitas, significa que te inmovilizas cuando no la obtienes, haciendo más importante la opinión ajena. Ahora, para aquellos de ustedes que dicen, sí, yo quiero aprobación, la necesito, y si no la obtengo, etc., entiendan esto. La gente que obtiene mucha aprobación en sus vidas, es a la que menos le importa esto. Y los que tienen menor aprobación, son los que siempre están queriéndola. Así que si quieren aprobación de la manera paradójica en la que estoy hablando, dejen de necesitarla. Dejen de preocuparse. Pregúntense a sí mismos, ¿quién obtiene la aprobación en sus vidas? Piensen en la persona con mayor aprobación, y verán que a esa persona no podría importarle menos lo que piensan los demás. Están tan ocupados siendo que no tienen tiempo para notar lo que hacen los vecinos. De Rose dice esto, si avanzan con confianza en la dirección de sus sueños, y abocados a vivir la vida que han imaginado, se encontrarán con el éxito inesperado en momentos ordinarios. Lo que significa es que el éxito no es algo que uno puede obtener en la vida. El éxito es un proceso interno. El éxito es algo que le das a todo lo que haces en la vida. No es algo que extraes de lo que haces. Y cuando lo obtienes, y aprendes a quitar fuera la basura, y avanzas con confianza, haciendo lo que más tenga sentido para ti, basado en tus señales internas, y el único sentido moral, que es que nunca interfieres con el derecho ajeno a hacer lo mismo, toda persona tiene derecho a avanzar con confianza en la dirección de sus sueños. Y cuando violas eso, violas un principio universal, la esencia del universo, que es la cooperación y la armonía. Entonces el éxito te cambiará a ti. Llegará a tu vida. Arribará a ella en cantidades que nunca soñaste antes. Que nunca soñaste. Cosas que nunca imaginaste comenzarán a sucederte. Ahora estoy trabajando en un libro que va a llamarse Lo Verás Cuando Lo Creas. Cuando comienzas a creer en alguno de estos principios, empezarás a ver cosas ante las que fuimos cegados por tanto tiempo como cuando estabas aquí en las dos o tres o en las cuatro y en las cinco, y cuando te alejabas de ti mismo, así como vuelves a tu esencia universal en armonía contigo mismo, en cooperación con el resto. Las cosas sucederán de maneras que nunca soñaste. Jung lo sabía y lo llamaba sincronicidad. Y es un término que intenta explicar las coincidencias inexplicables que suceden en nuestras vidas y cómo es que ocurren. Voy a compartir un par de ellas con ustedes. La calidad versus las apariencias en tu vida significa que tienes esa llama interna trabajando de una manera que te da calidad. Independientemente de lo que la gente piense de ti, unos pocos denominados como personas autosuperadas e ilimitadas dicen que son independientes de la buena opinión de otras personas, de la buena opinión de otros. Son independientes. Están tan ocupados avanzando con confianza hacia cosas que tienen sentido y brindando éxito al cambiar los pañales del bebé, trayendo éxito al regar el jardín y brindándole éxito al trabajo. Los suben al avión y cuando se encuentran con alguien que los maltrata o actúan como si fueran rudos, no lo ven como un ataque contra ellos. Es así como son. Y envían amor. Incluso los ayudan un poco, ¿saben? Cuando alguien quiere subir a la autopista y otro se encuentra con la antigua tentación de cambiar de carril diciendo, ah, sí, nadie va a pasar. Yo lo haré primero. No, baja la velocidad un poco. No es necesario golpear a alguien, vencer a alguien. Es una nueva forma de ser. Es la forma de la calidad cuando tu armonía te permite cooperar. Y eres una parte de todo eso, de lo que se trata. La nueva forma de ser. Calidad en vez de apariencias. Otra nueva forma de ser muy importante. Vivir la vida con ética en vez de reglas. Ética en vez de reglas. Todas estas reglas, todas estas maneras de hacer las cosas, alguien más las dicta. ¿Sabían que la mayoría de los actos en el mundo son perpetrados en nombre de las reglas? Son las leyes. ¿De qué creen que se trataba la Alemania nazi? Todo el mundo haciendo cosas horribles a otras personas. Yo solo hago mi trabajo. Fue la defensa que todos oímos en Nuremberg. Yo solo hacía mi trabajo. Si esa es una regla inmoral, es inmoral obedecerla. Y la gente autosuperada, con mesura, nos dice que hay reglas dentro de ellos que nunca pueden desobedecer. Nunca. Y tiene que ver con la ética. ¿Cómo tratas a la gente? ¿Cómo crees que llegamos a donde estamos ahora? ¿Saben quién fue Rosa Parks? La mujer negra del sur que dijo, hoy no. Hoy no voy a sentarme atrás de ninguna manera. Yo conozco las reglas. Están por todos lados. Si necesitas un recordatorio, hay señales en todos lados. Negros atrás. Blancos adelante. Y ella dijo, no voy a sentarme atrás. Me siento aquí. Y eso hizo toda la diferencia. Éticas, no reglas. Cuando sus hijos empiezan a desobedecer reglas que necesitan ser desobedecidas, no se sorprendan. Cuando suben la milicia, tenían una política en Guam, donde yo servía, que no permitía a los civiles guameños comprar en los puestos y negocios de la armada, pero sí permitían a todos los otros civiles comprar allí. Si eras guameño, si tu piel era oscura y tus ojos se veían diferentes, entonces no podías. Una clara violación a sus derechos. Yo cumplía en el servicio de la armada en comunicaciones. Era criptógrafo. Tenían un periódico, el Guam Daily News. Enviaron una invitación a decir lo que piensas. Era un concurso de escribir cartas. Y ofrecían 75 dólares al ganador del primer premio. 75 dólares era 1961. Para mí era una fortuna. Era casi la paga de un mes en la armada de aquel momento. Así que entré al concurso y sabía que iba a ganar. Yo había escrito una novela para ese momento, una novela completa para cuando estaba en Guam. Ni siquiera sería un concurso. Sentía lástima por los demás participantes y sabía que iba a ganar. Desafortunadamente no me di cuenta de que cuando estás en el servicio y tienes una opinión y no te sometes a la cadena de mando, te pueden llevar ante una corte marcial. Entonces, los titulares de la semana siguiente en el diario de Guam fueron marinero norteamericano denuncia políticas de discriminación. Una noticia caliente, ¿verdad? Fui llamado ante el vicealmirante comandante de las fuerzas navales y me amenazaron con la corte marcial porque desobedecí las reglas. Aunque la regla fuera inmoral, había muchas como esa. Y cuando entré y me enfrenté a la corte marcial, utilicé mi plan de batalla. No tenían fotocopiadoras en aquella época, así que utilicé mucho papel carbónico. Le escribí una carta al presidente John F. Kennedy. Le escribí una carta al secretario de la Armada y escribí una carta a mi pueblo natal, Detroit, para el Detroit News y una para el Detroit Free Press, contándoles lo que me estaba sucediendo como resultado de expresar mi opinión sobre un acto inmoral que ocurría allí en Guam. Y le mostré mis cartas al vicealmirante de la Armada. Justo ahí le dije, solo envío una al presidente y al secretario de la Armada. Estas cartas son para los periódicos de todo el país. De hecho, esta es para el New York Times. Simplemente las desparramé delante de él y le dije, si me enjuician, me castigarían de todas formas. ¿Qué va a pasar? Que el mundo va a saber de estas políticas. Y yo estoy preparado, estoy listo. Puedo manejarlo. Tenía 20 años, 21 años entonces. No solo obtuve bendiciones por esto, porque todas son bendiciones para uno, sino que las tuve 90 días antes. Y sellaron mi expediente, IP, porque el presidente la leyó y se la envió al secretario. Nunca oí de él, pero IP en tu expediente significa influencia política. Y a ellos no les gusta a nadie con influencia política entre militares. Tan pronto como lo vieron, dijeron, aquí hay alguien a quien vamos a dar de baja muy pronto. No hubo corte marcial. Y en septiembre de 1962, una nueva política se inició en Guam, que permitía a cualquier civil comprar en los puestos navales. Ese fue el resultado de alguien diciendo, estas reglas son inmorales y por lo tanto es inmoral obedecerlas. Nuevas formas de ser, éticas en vez de reglas. Y cuando tus hijos quieren saber por qué estas reglas son tan estúpidas, por qué tenemos que hacer esto, aliéntalos a cambiarlas. Mi madre siempre lo hacía. Ella siempre me ayudaba a salir de los problemas en que me metía, porque lo hacía en mi impaciente juventud. Yo era así, cuando alguien me decía, ¿qué es más importante, tu trabajo o la escuela? Yo solo era honesto. Mi trabajo, por supuesto. Así es como me sentía en esos días. Pero aquello que tú pongas en el mundo es exactamente lo que te volverá. Y si encuentras yendo hacia ti cosas que no te gustan y no comprendes, no te preguntes por qué estas cosas aparecen. Pregúntate qué estás haciendo para que esto suceda. Y cuando comienzas a cargar la responsabilidad sobre ti, empezarás a ver cambios drásticos, dramáticos. Una nueva forma de ser, en vez de reglas éticas. Otra nueva forma de ser, en vez de buscar logros toda tu vida y cosas externas. Intenta vivir tu vida en el conocimiento, la búsqueda de conocimiento, conocimiento en vez de logros. Para la búsqueda del conocimiento, estando en un contexto en el que no tengas que recoger un montón de medallas al mérito. No tengas que recoger un montón de premios ni el juicio de valor de otras personas. En el que vayas a la escuela o salgas al mundo o leas o lo que sea que hagas porque tiene sentido para ti. No porque alguien más lo transcriba en un papel o aparezcas en una lista de clase. Debemos ayudar a los niños a entender y valorar la importancia de la búsqueda de conocimiento y hacer cosas que tengan sentido en vez de tomar el camino fácil. Conocimiento en vez de siempre intentar un logro. Estamos en una sociedad orientada a los logros que nos dice que valoremos y juzguemos a un ser humano basándonos en cuántos logros tiene. Pero para la mayoría de la gente que queda atrapada en esa basura, siempre en ese círculo tratando de salir adelante, la recompensa casi siempre será alta presión sanguínea o muerte prematura. Incluso hallaremos que cosas como el cáncer están relacionadas a la clase de estrés que manejamos. Recuerden, es un universo perfecto, no hay estrés en él. Tan solo es gente teniendo pensamientos estresantes y cuando ponen esa presión sobre ustedes mismos, siempre los logros y adelantarse a alguien más se pierden de lo importante. No hay nada malo con las metas. El problema es enamorarse de ellas, no ser capaz de ser flexible y alterarlas. Si tienes la meta de llegar aquí, de tener 100 mil dólares en el banco, de obtener un ascenso, de tener dos autos en el garage, cualquiera que sea tu meta, siempre que estés trabajando en esa meta, todas esas cosas en el camino a la meta se llaman afán y eso es lo que aprendes. El afán es un nivel muy bajo en el que estar. Cuando llegas a tu meta, porque lo único que conoces es el afán, solo sufrirás de esta enfermedad llamada más. Aumentarás tu meta a 200 mil dólares, cuatro autos, dos casas y una esposa más joven. Toda esa clase de cosas. Si tienes una meta y entiendes que cada paso del camino es un momento presente para disfrutar y vivir, entonces la meta no se volverá una obsesión. Yo no tengo ninguna meta en mi vida. La gente me pregunta, ¿dónde vas a estar en cinco años? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo próximo? Yo solo recuerdo lo que dijo Lincoln, quien para mí fue la mejor persona que llegó a la Casa Blanca. Él dijo, nunca tuve una política. Yo solo intenté dar lo mejor de mí a todos y cada uno de los días de mi vida. Cuando estuve allí como presidente de los Estados Unidos. Y creo que hay algo significativo en eso. Uno no intenta planearlo todo para seguir cierto patrón y hacer las cosas de cierta manera. Si solo sigues tus instintos internos y vas con ellos y vives cada momento a la meta, llegará por sí sola. Pero si te sacrificas y empujas tu vida a un lado y sufres en el camino para llegar a algún lugar, nunca llegarás allí. Siempre te eludirá porque una vez que lo hagas, querrás más porque es lo único que conoces. El ahora es la forma más pura de cordura. Vivir en este momento y disfrutarlo y todo el resto encontrará su camino. Y ahora una nueva forma de ser para mí es pensarse a uno mismo en términos de autoridad personal en vez de ser un autoritario. Autoridad personal. Una persona que tiene autoridad nunca necesita dominar a alguien más. Nunca. Dominar nunca se volvió algo necesario. En los negocios puedes tener autoridad. La gente que tiene mucha autoridad son los que más escuchan, los más conscientes sobre qué tienen para decir los demás. En una relación las personas que tienen que dominar a alguien más que tienen que someterlo muestran que no tienen autoridad porque tienen su poder no desde adentro suyos y no basados en a quién pueden controlar. Y eso nunca dura. Nunca dura. Lo único que dura es tener poder interior si es tu voluntad. Conócete a ti mismo. Como dijo Shakespeare, conócete a ti mismo. Cuanto más te conozcas, cuanto más honesto te vuelvas contigo mismo, la honestidad se volverá un estilo de vida. No creo que el mundo necesariamente lo haga, pero tú puedes dirigir tu mundo. No puedes dirigir el mundo basado en lo que el resto del mundo quiera o no. Para mí la honestidad es como el karma que esparces por el mundo. Cómo la gente del mundo te trate será su karma. Cómo reacciones es el tuyo. Y cuando reacciones con deshonestidad, será lo que tú pongas fuera en el mundo, deshonestidad. Si ponemos deshonestidad en el mundo, eso es lo que volverá hacia ti porque lo que sale, vuelve. Esa idea es la base de toda socialización y está instituida en toda gran teoría del mundo, sea religiosa o filosófica o lo que sea. Todo lo que pongas será lo que vuelva. Lo que plantes es lo que obtendrás. Si estás poniendo honestidad, recibirás honestidad porque estás siendo honesto, no estás tratando de serlo, estás siendo honesto. Eso es lo que volverá a ti, es la base común y cuando no lo haga, deberás pasar una nueva prueba, ya lo verás. Por último, una quinta forma de ser que es nueva para mí porque se transformó en un modo de vida. Se llama serenidad en lugar de adquisiciones. Cuanto más intenten adquirir, cuanto más quieran tener, cuanto más quieran recolectar en sus vidas y se valoren a sí mismos basados en eso, menos serenidad tendrán. Más es menos. Es casi el secreto del universo. Serenidad significa paz interior. Significa que puedes encontrar dicha en cada momento de tu vida en lugar de siempre estar buscándola. Quiero decir, mientras conduces tu automóvil por el campo, ya sabes, en lugar de estar diciendo, voy en camino a tal lugar, puedes abrir los ojos y ver con nuevos ojos. puedes ver las montañas pasar, ver la hierba, ver los ciervos, ver el cielo. Puedes detenerte donde quiera que estés por un segundo, donde sea, y tan solo ver a tu alrededor. Puedes comenzar a apreciar tu ambiente y lo que te rodea. Puedes comenzar a apreciar a la gente que está en tu vida. E incluso con aquellos que son negativos y es muy difícil lidiar, puedes practicar una nueva forma de estar con ellos. Envíales amor, envíales flores, libros, envíales música, algo, y solo observa qué clase de reacción obtienes. Es salud supraemocional, es solo una actitud, la actitud es todo. Quisiera hacer un sumario de estas nuevas formas de ser y darles los ingredientes más importantes del sendero que hemos dejado. Dije que eran enfocarse en la calidad de sus vidas en vez de las apariencias, ética en lugar de reglas, conocimiento en vez de logros todo el tiempo, autoridad personal sobre ti mismo en lugar de ser autoritario intentando dominar a alguien más o ser dominado y serenidad que es el nombre de mi pequeña niña, mi hija menor, serena, en vez de adquisiciones y acumulación tratando de probarte algo. Cuando logras esa serenidad que siempre viene de la manera en que piensas entonces reemplazarás toda la otra basura que te mantiene aquí entre la una y las seis del reloj. Una vez que lo pasas, una vez que lo haces, nunca pero nunca volverás porque la luz, vivir en la luz es una forma de ser en la que si no estás allí no la entiendes pero cuando lo ves una vez que se apodera de tu vida nunca podrás volver. Ese será tu propósito. Tu propósito no será ser amoroso. Su propósito será ser amor y tener solo eso para dar. Bien, pero hay otro ingrediente y es realmente crucial. El perdón es el ingrediente vital del camino hacia la iluminación. y si no saben cómo hacerlo y quieren practicarlo, tomen a la persona o a la gente con quien tienen conflictos en cualquier aspecto de sus vidas, envíenle algo, no tiene que ser de manera física, solo envíenles algo que venga desde adentro de ustedes y lo que está dentro es cómo eligen pensar y pueden lograr ese amor y hacerlo. Para mí esa es la prueba. No amar a alguien cuando huele bien, cuando hace todo lo que tú deseas, sino amar a alguien que envía odio o angustia a tu vida y enviarlo de vuelta. No necesitan olvidar, no necesitan volver, pero necesitan sacarlo de ustedes porque los estará oscureciendo y deteniéndolos. Y cuando digo lo verás, cuando lo creas, toda mi vida quise escribir ficción, una parábola. Tres o cuatro años atrás decidí ir hasta Hawaii, a Maui, a Kaui o a Poly Beach y escribir. Ahora los libros que marcaron una diferencia en mi vida fueron El Principito, Cándido, Siddhartha, Juan Salvador Gaviota, Ilusiones, Alicia a través del espejo, Los viajes de Gulliver, parábolas. A leccionadoras, historias que dejan un mensaje. Fui a Maui y me senté en la playa y estuve hablando sobre escribir esto, hablando sobre hacerlo y había algo que, tengo una pequeña niña, su nombre es Sky, S-K-Y-I. Decidí voltear las letras de su nombre, E-Y-K-S, y agregar una I que simboliza yo, A-X, y cree esta parábola de una mujer que se llama A-X, quien vive en otro planeta, el planeta Urano. Es una imagen duplicada en espejo de la Tierra, donde solo ella puede ver las cosas como son, no como nos gustaría que sean. Por ende, la gente de Urano es neurótica porque deben serlo. ella da un reporte de ansiedad porque la ansiedad realmente ataca allí y la ansiedad llega a los fines de semana. Bien, mi visitante en mi parábola viaja a Urano, conoce a A-X y ella no puede entender cuando le describen la Tierra por qué la gente sería neurótica por elección en la Tierra. Puede estar infeliz o deprimido sin un porqué si la ansiedad no ataca. Y cuando los elevadores no te asustan realmente, si quieres un complejo en Urano, si quieres regalarle uno a tu esposa, vas a la tienda y le compras uno. Ella dijo, bueno, mi esposo me regaló un complejo. En la Tierra si tienes un complejo es porque tú elegiste tenerlo, ella no puede imaginarlo. Así que viene, observa a nuestra gente y comienza a ver los secretos del universo y nos entrega estos secretos. Habla con los mayores líderes de la Tierra y esa fue mi parábola y la escribí para darles todos estos maravillosos secretos. De algunos estuvimos hablando esta noche, pero lo que quiero decirles es que mi esposa me regaló una matrícula y la placa dice Aikis. ¿Ok? Es una matrícula personalizada y estaba comprando gasolina en una ruta federal en Florida y un pequeño hombre de Grecia se acercó y me dijo, ¿qué significa EFIAS? Lo pronunció en griego. Le dije, es el nombre de mi hija escrito al revés, es una parábola que escribí y me dijo, no, es una palabra en griego. Le pregunté, ¿qué palabra? Y me respondió, significa los mejores deseos para todos. Lo verás cuando lo creas. El gran, enorme, sustantivo erróneo, la zona cósmica errónea. Si entienden esto, cuando lo hagan, entenderán todo. No hay un camino hacia la felicidad. La felicidad es el camino. Vivimos en un mundo obsesionado con las celebridades, ¿cierto? Mírame, fíjate en mí. El Tao enseña completamente lo opuesto. Escucha el verso 66. El agua nuevamente. El mar se mantiene abajo. Y por eso, todos los ríos y todos los arroyos desembocan en él. Porque se mantiene humilde. Porque se mantiene en ese lugar en el que todo viene a ti. Estaba enseñándonos la importante lección de dejar que lo que sabemos que viene venga a nosotros. Yo practico esto mucho más ahora en mi vida que en otra época. Recuerdo que hace años escribí un libro llamado Tus Zonas Erróneas en los años 70. Y estuvo en la lista de los más vendidos del New York Times durante 27 meses. Y cada muchas semanas sería el número uno. Y luego bajaría al número tres. Y luego pasaría al primer puesto nuevamente. Y bajaría al siete. Y yo estaba haciendo The Tonight Show de forma regular. Y muchos de los otros programas hacían apariciones. Merv Griffin, Phil Donahue, Dina Shore. Me convertí en un habitual de Dina Shore. Me codeaba con Burt Lancaster, amigos, y ya sabes. lo que haces es llamar y averiguar dónde aparecerás en las listas de los más vendidos la semana siguiente, el miércoles. Llamas el miércoles. No para el domingo que viene, sino para la semana que viene. Y bien, llamé a casa y mi ego era bastante fuerte y se me notaba mucho. Realmente creo que la verdadera nobleza no consiste en ser mejor que nadie. Se trata de ser mejor que uno mismo antes. Y creo que yo soy mejor de lo que solía ser. Quiero decir, sé que soy mejor que antes en cada cualidad o característica que considero valiosa, pero en esos días me importaba el... mírame. Llamaba a casa y había entrenado a mi esposa para llamar al New York Times. Ella tenía el número especial al que podían llamar y con un código podía averiguar dónde iba a aparecer en la lista de los más vendidos la semana siguiente, así que la llamé y le dije, ¿en qué puesto de la lista estoy la próxima semana? Ya sabes, estaba en California haciendo algo y ella dijo, no estás en la lista de los más vendidos. Y le dije, ¿de qué hablas? Fui el número uno en la lista de los más vendidos la semana pasada, hasta mi voz cambió. ¿Qué quieres decir con que no estoy en la lista de los más vendidos? Dijo, no estás en la lista, lo siento. Tu libro, sin embargo, sí lo está. Gran diferencia, ¿no? Entre creer que este soy yo y reconocer que puedes dejarlo ir. Escucha, este es el verso 66 del Tao. ¿Por qué el mar es el rey de los cien arroyos? Porque yace debajo de ellos. la humildad le da su poder. Ese es un principio muy importante para entender. Yo vivo frente al océano, es mi patio delantero y siempre lo observo para aprender algo de esta cosa llamada océano, que es la fuente de vida más poderosa que tenemos en este planeta. Sin él, no hay vida. Por su humildad, entonces, ¿qué tiene para decirnos esto? ¿Tienes la capacidad de superar ese ego? Necesitas estar siempre diciendo, fíjate en mí, mira qué importante soy. Ha habido una proliferación de esto, con esta tontería de las celebridades, ¿no es así? CNN está haciendo programas de una hora sobre lo que le pasó a esta celebridad o lo que le pasó a esa celebridad y los famosos ni siquiera han hecho nada y hay toda esta charla sobre ellos y todas las nuevas revistas, vas a un aeropuerto, miras el kiosco y ves las mismas fotos solo que en diferentes revistas. Ni siquiera sé los nombres, pero hay un enorme mercado ahora para que la gente entre en un estado de, fíjate en mí, fíjate en mí, fíjate en mí. Cuando entrenamos a nuestros jóvenes, particularmente en nuestras escuelas, que el que es la estrella es el que mayor atención recibe, el que es más importante y más valioso es el que atrae más atención de la gente. Esta constante obsesión por necesitar ser notado, cuando en realidad lo que he descubierto es que los momentos más felices de mi vida son cuando puedo hacerlo en silencio y despacio sin que nadie sepa lo que estoy haciendo para poder hacerlo. Quiero decir, Luis nunca habría publicitado algunas de las cosas de las que yo hablo de su generosidad. Ella lo hace anónimamente. Casi siempre se hace de esa manera, no mírame y mira lo importante que soy. Hay mucho que aprender de ese tipo de sabiduría, de esa conexión interior con el Tao. La capacidad y la voluntad de hacerlo anónimamente. Puedes conseguir hacer casi cualquier cosa si no te obsesionas con atribuirte el mérito. ¿Recuerdan la película Sublime Obsesión filmada en los años cincuenta? ¿Y cuál era la sublime obsesión? Era la capacidad de dar anónimamente. ¿Qué es Alcohólicos Anónimos? Es eso. Todo el mundo es anónimo. Nadie tiene un título. Ni siquiera hay nadie a cargo. No hay líderes. No hay presidentes. No hay vicepresidentes. No hay organización. Hay un grupo de personas que quieren ayudar a otras personas cuyas vidas están fuera de control. Y ahí hay un lugar de encuentro y tú vienes y algún día alguien lo presidirá y luego otro día otro lo hará. Y una de las cosas que he encontrado cuando asistí a estas reuniones es que siento que ves a tanta gente que está abatida que siente que su vida ha pasado de largo y parece no tienen dientes, no se afeitaron, están sucios. Dios disfrazado. a la madre Teresa le preguntaron qué hacía cuando estaba en Calcuta y dijo todos los días veo a Jesucristo en todos sus penosos disfraces, todos sus disfraces angustiosos. Puedes ver el origen, puedes ver el Tao. Se puede ver particularmente en aquellos que son los más oscuros, los más aislados de todo lo demás. Y cada vez que voy a una de esas reuniones y escucho a la gente contar sus historias, siempre siento que hay tanta presencia del origen de Dios, del Espíritu, del Lao Tzu, de Tao, como quieras llamarlo. En esas reuniones, como nunca he sentido en ninguna iglesia, nunca lo he sentido tanto. Y los animo a todos los que estén viendo esto que vayan a esas reuniones. No tienes que ser alcohólico, no soy un alcohólico, no me reconozco como un alcohólico, nunca estuve fuera de control. Bebí, pero no estaba fuera de control. Pero todavía voy a esas reuniones, tengo personas en mi propia familia que han luchado con adicciones. Y voy con ellos y me siento allí y escucho esas historias y me dan escalofríos en la espalda cuando pienso en lo hermoso que es estar en presencia de personas que lo único que quieren es ayudarse mutuamente. Hay una película llamada Mi nombre es Bill W. James Wood actúa, James Garner está en ella y su vida se salió totalmente de control con las adicciones, totalmente fuera de control. Y entonces fue a estas reuniones y comenzó a darse cuenta que podía tomar a estas personas y todo lo que había que hacer era amarlos. Lo que había que hacer para ayudarlos era amarlos. Y estaba tan entusiasmado con el concepto de poder salir y ofrecerlo y sigo refiriéndome a Luis porque es una heroína para mí. Hubo un tiempo en los años ochenta cuando nuestro presidente no era capaz de decir la palabra SIDA. Y aquí estaba esta señora que antes de que esto se convirtiera en el fenómeno mundial que es, estaba teniendo reuniones en su propia casa y yendo y trayendo a estas personas oprimidas que habían sido etiquetadas como parias en la sociedad y ofreciéndoles un lugar para aprender y amarse y cuidarse mutuamente. Y esto fue mucho antes de que existiera un estatus de celebridad asociado con el intento de acabar con esta horrible crisis que tiene nuestro país y nuestro mundo. Y James Wood estaba tan entusiasmado con la idea de poder crear un lugar donde seamos anónimos. Nadie tiene que saber nada de nosotros. No tenemos que decir nuestros nombres. Solo tenemos que ir y poder ayudarnos mutuamente antes de que eso ocurriera. Las personas cuyas vidas estaban fuera de control por las adicciones, particularmente con el alcohol, morían. No había cura. ¿Y dónde encontraron la cura? La encontraron siendo anónimos. La encontraron siendo oscuros. La encontraron en no tener organización. La encontraron en no tener representante elegido. En no tener reglas. Solo tienen que venir y nos preocuparemos si has estado un día o una hora sobrio o incluso si estás borracho vienes. Nos preocupamos por ti. No eres ese alcohol. Eres esta alma divina. En el verso 36 del Tao dice que el gentil sobrevive al fuerte. El oscuro sobrevive al obvio. Trata de ser un poco más oscuro. interferir menos. Un poco menos fíjate en mí. Una de esas cosas que puedes hacer cuando alguien habla y tú estás a punto de expresar lo que pensaste todo el tiempo esperando a que te dejen hablar simplemente para. Muérdete la lengua y di cuéntame más. Eso es muy interesante. Nunca he escuchado ese punto de vista. Incluso si están totalmente en desacuerdo con todo lo que defiendes es el estar dispuesto a escuchar. Practíquenlo. Lo practiqué cuando hice estos versos del Tao. Lo practiqué todos los días mientras trabajaba en eso. Solo permanecer en la oscuridad. Y para mí eso no es siempre tan fácil debido a que me reconocen donde quiera que vaya. Y si viera a alguien que estuviera a punto de reconocerme simplemente bajaría la cabeza y pasaría por delante de ellos como ahora mismo solo quiero ser anónimo. Quiero ser oscuro. El Tao dice que las tormentas siempre terminan. Verso 23 Los vientos feroces no soplan toda la mañana. Un aguacero no dura todo el día. ¿Quién lo hace? El cielo y la tierra. Tú ya estás conectado a todo lo que quieres o necesitas. Llegará a ti en el momento perfecto como los ríos y los arroyos llegan al océano en el momento y lugar perfectos. Tienes que confiar. Tienes que saber que va a venir. No tienes que perseguirlo. Puedes obsesionarte un poco menos con tu ego y tu importancia y con quién eres y lo que has hecho y puedes hacer mucho, mucho más. ¿Y sabes cuál es la manera más pacífica, dulce y deliciosa? Es como la canción que Cecil cantaba sobre la rosa. Hay una energía en el universo. Hay algo que está en todos y cada uno de nosotros y también está en el universo y tú estás conectado a él de una manera que a menudo se percibe como alejada de nosotros porque es invisible, porque está en el mundo de lo que llamamos espíritu, el mundo que no es material. y me gustaría sugerirte que suspendas tu incredulidad que te permita saber que no eres un ser humano teniendo una experiencia espiritual, sino que es al revés. Eres un ser espiritual teniendo una experiencia humana y la calidad de tu experiencia humana depende mucho más de cómo usas esta inteligencia invisible y de cómo te conectes con esta energía y una vez que tienes la conciencia de que nunca puedes estar separado de ella, de que tú y ella y como sea que lo llames, no importa, no importa si lo llamas Dios, si lo llamas presencia divina, si lo llamas alma, si lo llamas espíritu, si lo llamas conciencia, si lo llamas conciencia de Cristo, puedes llamarlo conciencia de Buda, puedes llamarlo Luis, puedes llamarlo Edna, puedes llamarlo Ralph. Alan Watts dijo una vez que no puedes mojarte con la palabra agua, no es la palabra la que te permite experimentar al agua y como sea que lo llames es algo distinto de lo que es. Cuando estaba caminando aquí esta tarde en estos hermosos terrenos, vi a algunas personas mirando las flores y las diferentes plantas que estaban creciendo y mientras las miraba había una persona que era obviamente un experto, un botánico de algún tipo y estaba tratando de explicar a cada una de las personas cuál era el nombre, el nombre técnico de cada una de las flores y yo miraba eso y pensaba, no importa cómo se llame, no puedes disfrutar, mira esa cosa, es naranja y salió de la nada. Hay algo muy profundo en disfrutarla y estar ahí con ella en lugar de obsesionarse con etiquetarla. Había un teólogo danés muy famoso, su nombre era Soren Kierkegaard. una vez dijo que cuando etiquetas a alguien lo niegas, una vez que pones una etiqueta y pones un compartimento o una categoría de algún tipo, entonces debes convertirte en lo que has etiquetado. Así que queremos ser capaces de vivir nuestras vidas y practicar los principios de la conciencia superior sin estar tan consumidos por lo que yo llamo conciencia humana ordinaria. Una conciencia humana ordinaria es solo el reconocimiento o el sistema de creencias de que soy un ser humano. Tal vez tenga una experiencia espiritual, no estoy muy seguro, pero la conciencia humana superior que a veces en Oriente se llama conciencia de ciudad, en Occidente se ha llamado conciencia superior o conciencia de Cristo. Hay muchos nombres para ello, pero cuando llegas más allá de conocerte a ti mismo como este cuerpo y esta personalidad, y esta cosa que habitas y empiezas a darte cuenta de quién eres es aquello que nunca nació y que nunca puede morir cuando reconoces tu ser eterno. Y de eso se trata realmente este programa, se trata realmente de reconocer el poder, la energía, la capacidad de ser capaz de hacer lo que dicen algunos de los libros más sagrados que has leído, que incluso el más pequeño de vosotros puede hacer todo lo que yo he hecho e incluso cosas más grandes. Y eso no son solo palabras vacías de las sagradas escrituras, es una lección muy poderosa que todos y cada uno de nosotros podemos practicar y vivir cada día. Lo que me gustaría sugerirte y de lo que trata este programa es que hay niveles más altos de conciencia que están disponibles para nosotros, un nivel de conciencia que nos permite hacer cosas como, y puede sonar un poco extraño, como manejar las coincidencias de nuestras vidas, ser capaces de poner nuestra atención en lo que nos gustaría crear para nosotros en nuestras vidas, para literalmente tener el poder de saber que si pienso en ello y lo mantengo ahí y mantengo esa imagen firme dentro de mí, hay una energía, una fuente, una capacidad dentro de mí que está en el universo y que también está en mí y que puedo utilizar esta energía, que puedo manejarla. Hay muchas maneras de conseguir las cosas que queremos para nosotros en nuestra vida, pero básicamente todo comienza con la forma en que elegimos pensar. Como pienses, así serás. Siete pequeñas palabras que creo que son quizás las cosas más importantes que podemos aprender y dominar en nuestras vidas. Este viejo proverbio dice que me convierto en lo que pienso durante todo el día. Y una vez que sabes que lo que piensas es lo que se expande, empiezas a tener mucho cuidado con lo que piensas. No permites que tus pensamientos estén en algo que no quieras o que no quieras que se manifieste o aparezca para ti en tu vida. Emerson dijo que el ancestro de cada acción es un pensamiento. y puedes mirar todas las tradiciones espirituales, ya sean orientales o occidentales, ya sean antiguas o modernas, ya sean civilizadas o del mundo incivilizado, ya sean tribales. Y hay en todas estas creencias esta idea de que dentro de todos y cada uno de nosotros, en un lugar que no es material, en un lugar que no tiene dimensiones y un lugar que no tiene límites, que en todos y cada uno de nosotros tenemos este poder y tenemos esta inteligencia y nunca se puede ver. A menudo he dicho que cuando mueres, si vas a morir cinco minutos antes de que estés listo para irte, pesan tu cuerpo y digamos que pesa, elijamos un buen número, 150 libras, bien. Entonces, la vida abandona tu cuerpo y pesan tu cuerpo instantáneamente después de tu muerte y sigue pesando 150 libras. Así que si tu cuerpo pesa lo mismo, vivo o muerto antes de empezar a deteriorarse, si ese es el caso, entonces tu vida, esta cosa que sale de tu cuerpo mientras sigue pesando lo mismo, no tiene peso. tu vida es ingrávida. No puedes ponerle una dimensión, no puedes ponerle una medida. Quien eres es esa vida y esa vida no está en la dimensión de lo material. Así que si quiero mover mi dedo, solo tengo que tener un pensamiento y el pensamiento dice, creo que voy a mover el dedo y entonces lo hago y tú dices, bueno, eso no es gran cosa. Pero sí lo es porque hay algo invisible aquí que dice, voy a mover mi dedo. Nunca he visto eso, nunca he sido capaz de... Puedes ponerlo bajo una radiografía, puedes intentar medirlo y averiguar qué es lo que hay ahí. Eso que te permite decir, voy a mover mi dedo y nunca puedes encontrarlo. no está en este mundo. Así que puedo hacer todos los estudios científicos y lo que puedo hacer cuando hago estos estudios es que puedo encontrar el centro de mando dentro de mí. Puedo ir al cerebro y puedo señalar un punto específico y los científicos pueden hacer eso y decir, ahí está el centro de mando que te permite tener un pensamiento. Voy a mover el dedo. Pero no hay ningún ordenador ni científico ni tecnología que pueda permitirnos entrar y decir que está el comandante en el centro de mando. No se puede encontrar. Y ese comandante en el centro de mando, esa ingravidez es la parte de nosotros a la que no prestamos suficiente atención. Y lo que me gustaría sugerir esta noche es que una vez que empiezas a ser consciente del poder del pensamiento y si miras a tu alrededor, solo mira todo lo que ves. Todo comenzó con un pensamiento. nos convertimos en lo que pensamos. Y ese es probablemente uno de los principios más importantes para aprender a manifestar. Pero en mi mente, cuando pienso en esta idea de conseguir lo que realmente quieres y ser capaz de atraerlo a tu vida, lo que tenemos que mirar es básicamente los obstáculos que nos hemos condicionado a nosotros mismos. y te das cuenta de que digo que nos hemos condicionado a nosotros mismos porque nunca he creído que tengamos que poner la responsabilidad en otra persona. Si estás condicionado es porque te has permitido convertirte en eso. y si estamos condicionados y nos condicionamos a creer cierto tipo de cosas y una de las cosas que creemos y a la que nos aferramos y con la que vivimos es toda esta idea de que todas las cosas que sucedieron en mi pasado son lo que me impiden hacer lo que me gustaría hacer hoy. Así que nos aferramos a estas cosas y nos llenamos de culpa. Digamos que soy el hijo del medio que soy el hijo menor que soy el hijo mayor o que soy hijo único. Cualquiera de ellas es una gran excusa. Si eres el hijo menor puedes decir bueno ya sabes cómo puedo tomar decisiones por mí mismo y ser una persona plenamente funcional cuando siempre tuve alguien más diciéndome lo que tenía que hacer toda mi vida cómo podría pensar por mí mismo. Si eres el hijo mayor puedes simplemente decirte a ti mismo bueno cómo se puede esperar que piense por mí mismo siempre tuve que pensar por alguien más siempre lo hacía por alguien más y eso deja al hijo del medio. Ya sabes la crisis clásica de identidad oh pobre de mí mi madre ni siquiera sabía mi nombre ella siempre me llamaba por el nombre de este por el nombre de aquel así que no sé dónde encajar así que eso habla de todo el mundo menos del hijo único y claro el hijo único bueno tus padres te miraron y dijeron no volveremos a hacer eso tienes que vivir con eso yo no así que todo el mundo con su orden de nacimiento o con su madre queriendo más a su hermana o que teníamos suficiente o que no teníamos suficiente o teníamos demasiado vivíamos en el norte el sur soy demasiado alto demasiado bajo tengo demasiado pelo no tengo pelo se está cayendo no se está cayendo sea lo que sea todos tenemos estas excusas y yo llamo a todas estas cosas a las que nos aferramos y usamos para no alcanzar mejores lugares en nuestras vidas la estela lo llamo la estela y la estela viene de una historia que escuché de Alan Watts contar una vez y es una historia muy poderosa el hijo tu vida es como un barco y se dirige hacia el río digamos que a 40 nudos muy bien y mientras va de alguna manera eres capaz de pararte metafóricamente en la popa la parte trasera del barco y mirar hacia abajo el agua ahora va tu vida en esta dirección y tú estás parado aquí mirando hacia abajo el agua y te haces estas tres preguntas la primera pregunta ¿cuál es el camino? ¿qué es? ¿qué es esto que ves? y la respuesta la estela es el rastro que se deja atrás eso es lo que es nada más y nada menos es el rastro que se deja atrás la segunda pregunta que te debes hacer en esta pequeña metáfora ¿qué está impulsando el barco? ¿qué está haciendo que vaya en esta dirección? la respuesta la energía del momento presente que está siendo generada por el motor y nada más eso es lo único que está haciendo que el barco vaya en esta dirección y en esta pequeña escena esto significa que son los pensamientos del presente que tengo y cómo los estoy usando lo que está haciendo que mi vida vaya en esta dirección y nada más porque la tercera pregunta es la más importante y poderosa y desde que la escuché siempre he pensado en esto cada vez que tengo tendencia a mirar hacia atrás y culpar a algo ¿es posible que la estela conduzca el barco? es decir ¿puede una estela que se deja atrás hacer que un barco vaya en esta dirección? y por supuesto la respuesta a eso es no no puede es solo una estela que se deja atrás y en ese rastro hay una enorme cantidad de cosas cada uno de nosotros tiene una estela y tenemos un montón de cosas en ella y uno de los problemas que tenemos es que tenemos la tendencia a mirar la estela y a todas las cosas que hay en ella para explicar por qué mi vida no está funcionando de la manera en que me gustaría que funcionara así que puedes echar un vistazo a las experiencias de tu vida yo miro las experiencias de mi vida y las experiencias de mi vida pasé algunos años en una serie de hogares de acogida la gente me ha dicho oh vivir en un hogar de acogida debe haber sido terrible pues no no fue terrible en absoluto cuando tienes 6 años no te levantas todos los días y dices Dios mío estoy viviendo en un hogar de acogida no es esto terrible para mí como es que yo y nadie más no haces eso no lo haces hasta que tienes 40 años y cuando tienes 40 años y tu vida no funciona y estás en bancarrota y eres un drogadicto y estás cayendo tus relaciones están desmoronando y tu familia te está dejando y dices ¿por qué te está pasando esto? ¿es así? ¿qué esperas de mí? tuve que vivir en una casa de acogida a mi madre le gustaba más mi hermana pasaba esto y así es como echamos un vistazo a todas estas cosas a nuestro paso y no estoy diciendo aquí que no debas estar en contacto con tu pasado y con todas las cosas que hay allí pero usarlo como excusa de por qué no puedes llegar a donde te gustaría llegar es algo que si haces eso nunca llegarás a este lugar del que estoy hablando en este programa que es este lugar que llamo conciencia superior más allá de la conciencia humana ordinaria una de las lecciones más poderosas que puedes aprender yo tuve que aprender cuando era joven mi propio padre fue un hombre que se fue se fue de casa cuando yo era solo un bebé dejó a mi madre ella está sentada aquí mismo 107 años no tienes 107 82 años sin embargo y con 3 niños pequeños y todo lo que había escuchado cuando se fue esta persona de la que me hablaron mis hermanos mayores y que cuando mi madre volvió a reunir a la familia cuando yo tenía 9 años e hizo todo lo que pudo para formar una familia de nuevo con todas las dificultades este es un hombre que nunca hizo una llamada telefónica que nunca envió un centavo que pasó un tiempo en la cárcel que era un alcohólico que murió de cirrosis del hígado a la edad de 49 años y fue enterrado en la tumba de un indigente en Biloxi Mississippi y no fue hasta que fui a su tumba y pude pararme allí y solía soñar con este hombre y tener este enorme odio por esta persona que nunca había visto solo basado en lo que le había hecho a mi propia madre y a mis hermanos y así sucesivamente y todas las historias que había escuchado y toda la investigación que había hecho terminé en su tumba 10 años después de su muerte cuando finalmente supe que había muerto fue el 27 de agosto de 1974 y lo que hice transformó mi vida lo que hice es que creo que fui enviado allí por Dios o como quieras llamar a ese espíritu divino la presencia divina mi vida en ese momento no estaba funcionando tenía sobrepeso mis relaciones no estaban funcionando mi escritura no estaba bien había muchas cosas que no iban bien en mi vida en ese momento no mal pero no iban al nivel que yo sabía que era capaz de llegar porque estaba lleno de este odio esta ira esta amargura así que lo que hice fue pararme en su tumba en esta pequeña marca en la tierra y dije a partir de ahora te envío amor te perdono Mark Twain dijo que el perdón es la fragancia que la violeta derrama sobre el talón de quien la ha aplastado y una vez que dejé ir esa ira y ese odio y todo mi apego a la unión que había hecho con estas heridas dejarlo ir y quitarlo de mi vida mi escritura comenzó a tener lugar a un nivel mucho más alto de hecho escribí tus zonas erróneas muy muy poco tiempo después empecé a ponerme en forma empecé a comer mejor empecé a hacer ejercicio a mantener mi peso y las personas que debían entrar en mi vida como mi hermosa esposa que se sienta aquí conmigo esta noche y todos nuestros hijos algunos de los cuales están aquí esta noche todo eso empezó a fluir cuando liberé esa energía de negatividad y culpa y odio dicen que nunca mueres por la mordedura de una serpiente no es la mordedura y no puedes deshacerla está en la estela lo que te mata es el veneno que circula dentro de ti mucho después de la mordedura y eso es algo que controlamos y que podemos cambiar y me gustaría sugerir que lo que ocurre es que muchos de nosotros nos adherimos a esas heridas de nuestro pasado si me cortara la mano me cortara y la observara mi naturaleza dice cierra la herida y solo tengo que observarla no hay ningún médico por aquí no hay ninguna medicina que vaya a curar esta herida hay algo hay una corriente de curación en la que estoy conectado que permitirá que esa herida sane así que mi naturaleza dice cierra las heridas no te vincules con ella no te aferres pero suponiendo que me diga a mí mismo oh no 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 lo hagas no voy a dejar que la cierres mira si puedo mantenerte abierto puedo ir a ti decir mira esto que ha pasado mira este tipo pobrecito mira eso hey parece que está empeorando se está infectando no es terrible y si practicas este tipo de mentalidad cuando la naturaleza dice cierra la herida pero la mantienes abierta al poco tiempo pierdes la cabeza y después de eso pierdes el brazo y todo el organismo será destruido si no dejas que tu naturaleza tome el control y tu naturaleza también dice que cierres las heridas de tu pasado ciérralas y muchas veces ignoramos nuestra naturaleza tuve un gran maestro que llegó a mi vida a través de sus escritos su nombre era Nisargadatta Maharaj vivió en la India hasta mediados de los años 80 y escribió algo llamado yo soy eso que fue muy poderoso e influyente en mi vida y una de las cosas de las que hablaba cuando se le hizo la pregunta cuál es la diferencia entre digamos un santo o un ser humano altamente funcional un maestro espiritual un profesor espiritual y el resto de nosotros es que tienen amor incondicional en ellos y tú no lo tienes o no lo tenemos y él dijo no dijo que los santos tienen amor incondicional en ellos y tú también dijo que la diferencia entre la conciencia humana ordinaria y la gente de conciencia superior es que no tienen nada más dentro de ellos eso es todo lo que tienen y es casi como si tuviéramos que aprender a conseguir eso en nosotros mismos para poder bueno siempre me gusta utilizar la metáfora de una naranja me encanta la naranja tal vez por vivir en Florida pero una naranja es una metáfora sencilla tomas esta naranja la exprimes al máximo al máximo y te preguntas qué saldrá y qué sale cuando exprimes es una naranja su jugo no importa cuántas veces la exprima saldrá jugo de manzana no hay errores nunca saldrá jugo de pomelo de esta cosa nunca lo único que saldrá es jugo de naranja y la siguiente pregunta es por qué jugo de naranja una vez hice esta pregunta en Toronto y una niña que estaba sentada dijo eso es una tontería es lo que hay dentro tiene que salir yo dije bueno esa es la respuesta eres realmente inteligente y ella sonrió y pensó que era genial pero esa es la verdad la razón por la que el jugo de naranja sale cuando la exprimes es porque es lo que hay dentro ahora extiendes la metáfora y alguien te exprime es decir alguien dice algo de ti que no te gusta alguien se comporta contigo de una manera que te resulta ofensiva alguien hace algo o te dice algo por lo que te sientes herido y de ti surge la ira el odio la amargura la tensión el miedo ansiedad estrés e inmediatamente dices que la razón por la que sale de ti es por la forma en que él dijo lo que dijo o la forma en que ella dijo eso o por qué ellos hicieron eso pero la verdad es la realidad es que lo que sale es lo que hay dentro tuyo y si no te gusta lo que hay dentro puedes cambiarlo ahora si me preguntas cómo llega el jugo de naranja al interior de una naranja diría que no lo sé no puedo entenderlo es un misterio para mí simplemente disfruto de las naranjas de mi vida y le doy a Dios el crédito por ello mucha gente piensa que otras cosas los hacen ser como son culparán a su pasado culparán a sus padres culparán a la economía culparán a la yatola culparán a alguien por las cosas que van mal en su vida y una de las cosas favoritas que tenemos para culpar de por qué estoy molesto en un momento determinado es el tráfico el tráfico me altera y siempre me he recordado a mí mismo cuando estoy en un atasco cuando estoy en la autopista o tratando de llegar a algún lugar al tráfico no le importa que tengas dentro de ti la oportunidad en este momento de trabajar realmente en estas cosas que quizás están debilitándote o creando ansiedad estrés en tu vida pero son pruebas son oportunidades para ti al tráfico no le importa tu enfado es tu elección y siempre puedes elegir ser feliz a estar enfadado deprimido miserable molesto o puedes elegir sentirte realizado y hacer algo positivo en este momento siempre depende de ti me gustaría darte lo que considero que son las grandes enseñanzas espirituales de muchas y variadas creencias hay una historia que lo resume todo es la historia de lo que yo llamo los cuatro filántropos en una aldea que los conquistadores habían atravesado y habían tomado a todos los hombres o a muchos de los hombres que eran guerreros en ese momento y los habían colocado en este campo de prisioneros de guerra justo en la aldea y muchos de los aldeanos sabían que sus compatriotas estaban encarcelados y el primer filántropo era una persona que tenía una gran riqueza y fue a la gente que tenía la prisión y estaba a cargo de ella y les dijo tengo entendido que los hombres no pueden tener agua fresca y agua fría me gustaría donar todas mis ganancias y todo lo que tengo para purificar el agua para ellos y asegurarme de que no se enfermen y se lo concedieron y sintió que había cumplido su destino que había hecho aquello para lo que estaba aquí el segundo filántropo descubrió que los hombres dormían en las rocas y que tenían frío por la noche no tenían mantas y cogió todos sus fondos y les dijo me gustaría proporcionar ropa de cama y mantas para que estén cómodos cuando duerman por la noche y se le concedió ese derecho y donó su dinero para este fin de nuevo sintió que estaba cumpliendo su destino el tercer filántropo descubrió que la comida que estaban comiendo era inadecuada que solo les daban frijoles y agua y algo de pan y entonces dijo tengo una granja que me gustaría cultivar y darle toda mi comida y me gustaría llevar esta comida a todos estos prisioneros y se le concedió ese derecho y estos tres grandes filántropos del pueblo sintieron que realmente habían completado su misión por la que estaban aquí pero el cuarto filántropo era un santo no vivía en la conciencia humana ordinaria sino en niveles de conciencia más elevados y fue y averiguó donde estaban las llaves fue a la prisión por la noche y liberó a todos los prisioneros esta pequeña historia realmente nos dice que cuando estamos viviendo en la conciencia humana ordinaria no hay nada malo con aquellos que están ahí afuera y pueden ayudarnos a sufrir con comodidad ¿verdad? y muchos de nosotros hemos aprendido a hacer eso y a aceptarlo y decir muy bien mientras esté cómodo aunque esté sufriendo está bien pero hay quienes tienen llaves y esas llaves pueden abrir las cárceles uno de los grandes maestros en mi vida fue Carlos Castaneda y Castaneda hablaba de su maestro que era lo que llaman Nahual un término nativo americano que se refiere a todo lo que es conocible y él su maestro le dijo que tu vida es como nacer en una habitación una mansión si quieres que tiene mil habitaciones pero naces en una habitación y hay una habitación que se llama conciencia humana diaria y la única manera en que puedes entrar es a través de la concepción y el nacimiento y estás dentro y la única forma en que puedes salir que nos han enseñado es morir así que nos pasamos la vida en esta mansión en una habitación aunque hay otras 999 habitaciones no sabemos cómo salir a esas habitaciones a menos que muramos así que esperamos a morir y lo que su maestro le dijo es puedo enseñarte cómo salir de la habitación de la conciencia diaria y entrar en otras habitaciones y si te quedas conmigo y aprendes todo lo que tengo para darte puedo enseñarte cómo salir de la casa entera sin tener que morir y lo que tenemos que hacer para llegar a ese lugar donde podemos tomar las llaves y abrir las prisiones autoimpuestas o las prisiones que nos hemos dado a nosotros mismos en base a lo que hemos llegado a creer que son nuestras limitaciones lo que podemos y lo que no podemos hacer tenemos que desprendernos de eso y yo lo llamo reescribir nuestro acuerdo con la realidad literalmente tenemos que hacer un contrato totalmente nuevo con lo que percibo como posible para mí y para hacer eso tenemos que salir de las cosas en las que hemos llegado a creer y todo lo que viniste a ver esta noche a este programa y en lo que crees que te fue entregado por alguien más te fue entregado por las experiencias o el testimonio de alguien en el pasado y porque viene de afuera de ti todavía hay un elemento de duda este elemento de duda no es malo pero te impide alcanzar niveles más altos porque lo que piensas es lo que se expande y si piensas en la duda entonces la duda es lo que se expande William Blake dijo si el sol y la luna dudaran alguna vez se apagarían inmediatamente entonces ¿cómo superamos lo que creemos o lo que nos han transmitido y seguimos honrando y agradeciendo a todos los maestros y a toda la gente que nos han precedido? lo que tenemos que aprender es a soltar esa conciencia tribal y a cambiar lo que yo llamo un conocimiento hay una gran diferencia entre lo que crees y lo que sabes todo lo que sabes es algo con lo que has hecho contacto consciente contacto consciente así que no hay nadie ahí afuera mirando no hay nadie en este mundo que sepa nadar que lo haya aprendido porque alguien le ha dicho que sabe nadar o porque haya visto a Mark Spitz atravesar el agua o porque haya observado a otras personas haciéndolo puede que te quites algunas dudas pero nunca sabrás nadar hasta que te metas en el agua y te pongas a nadar unas cuantas veces y lo hagas entonces tendrás conocimiento y ese conocimiento es algo que nunca perderás al igual que montar en bicicleta o bailar la macarena o hacer una tarta de merengue de limón o cualquier cosa que sepas hacer es porque has hecho un contacto consciente y me gustaría sugerir que hay una gran diferencia entre saber sobre una presencia divina saber sobre una conciencia sagrada saber sobre Dios y conocer a Dios hay una gran diferencia al igual que hay una gran diferencia entre saber la posibilidad de ser capaz de curarme de algo que me está molestando quizás un proceso de enfermedad tal vez crea que es posible porque he leído a otras personas y he escuchado a otros decirlo y he leído el testimonio y he escuchado las cintas y he ido a los seminarios pero hasta que no hayas hecho un contacto consciente con ello nunca lo sabrás y me gustaría sugerir que los hay hay un poema maravilloso me gustaría compartir este poema con ustedes está escrito por una mujer maravillosa su nombre es Valerie Cox y vive en Seattle y escribió bastante poesía este poema en particular me habla realmente de la diferencia entre lo que sabes y lo que crees sumérgete en estas palabras una mujer esperaba una noche en un aeropuerto a que llegase su hora de embarcar entró en la tienda del aeropuerto y escogió un libro compró una bolsa de galletas y buscó donde sentarse estaba absorta en el libro cuando vio que el hombre que tenía al lado con todo descaro sacaba una galleta de la bolsa que estaba entre los dos y ella simuló no percatarse para evitar una escena ella leía comía las galletas y miraba el reloj mientras el ladrón de galletas le consumía las provisiones a medida que pasaban los minutos se irritaba cada vez más pensando si no fuera tan educada le pondría un ojo morado por cada galleta que ella sacaba él sacaba otra cuando solo quedó una se preguntó que haría él con una sonrisa en la cara y una risa nerviosa el ladrón sacó la última galleta y la partió por la mitad le ofreció a ella una parte mientras se comía la otra ella se la arrebató mientras pensaba Dios que descarado es este tipo y que grosero no ha mostrado el menor agradecimiento la mujer nunca había sentido tanta rabia y suspiró aliviada cuando llamaron para embarcar recogió sus cosas y fue hacia la puerta negándose a volver y mirar atrás al ingrato ladrón subió al avión y se hundió en su asiento y buscó el libro que casi había terminado al hurgar en su equipaje tuvo un grito de asombro allí ante sus ojos estaba su bolsa de galletas me encanta me encanta si estas son las mías gimió con desesperación entonces las otras eran suyas y él trataba de compartirlas demasiado tarde para disculparse comprendió con dolor ella era la grosera la ingrata la ladrona el ladrón de galletas todos nosotros somos de alguna manera ladrones de galletas tengo ocho maravillosos hijos nuestra hija más pequeña tiene ocho años de edad una de las cosas que haces cuando te iluminas y te conviertes en un gurú como yo eso será el día es cuando colocamos algo que es importante para saber dónde está practicamos la atención plena para no extraviar nunca nada así que obviamente al haber alcanzado este nivel exaltado de conciencia en mi casa con mis hijos nunca extravió nada así que coloqué mis llaves aquí en un lugar determinado pero mi pequeña niña tiene la maravillosa costumbre de agarrar mis llaves y esconderlas para verme exaltado y digo Sage cuántas veces te he dicho que no escondas mis llaves en la mañana pero papá me has dicho que no lo haga yo no escondo tus llaves vamos dime dónde las pusiste la última vez estaban en tu casa de muñecas dónde las pusiste papi me dijiste que no lo hiciera entonces por supuesto a mi hija de 12 años Serena le encanta asumir esta postura y me ve levantar la voz para decir me pregunto qué pensaría toda esta gente del señor positivo si pudieran verlo ahora mismo recibo muchos recordatorios de ella así que me rindo y digo mira cuando vuelva quiero esas llaves aquí así que me voy me pongo la ropa meto la mano en el bolsillo y ahí están mis llaves justo donde las dejé la noche anterior en el bolsillo y hay una fina línea entre ser un gurú y ser un idiota probablemente he cruzado esa línea más veces de las que debería admitir aquí en la televisión pero esta idea de ser un ladrón de galletas y crear un saber un saber es algo hicimos una beneficencia junto con mi esposa hace un par de años con un hombre Maui cuyo nombre es Michael Kurnoff que había sido herido en un accidente es tetrapléjico o parapléjico y en esa reunión cuando terminó había un hombre que vivía en otra de las islas que era conocido como un cajuna un sanador un antiguo sanador de la polinesia y me lo presentaron y me dijo que había sido una buena charla y demás y yo le dije ¿cómo se llega a ser un cajuna? ya sabes tomaste cajuna 101 quiero decir ¿qué cursos tomas? ¿cómo funciona esto? y él dijo no los cajunas son criados para no tener dudas no tener dudas para tener un saber y dijo que cuando un conocimiento se enfrenta a una creencia en un proceso de enfermedad el conocimiento siempre triunfará y ese conocimiento es algo que cuando dices que estás curado la curación ocurre una de las grandes historias de conocimiento es de nuevo con nuestra pequeña hija Sage con quien estábamos pasando el verano en nuestra casa de verano y fuimos a visitar a este dermatólogo y Sage había tenido esa cosa llamada verrugas planas desde que tenía dos años y medio desde los dos y medio hasta los siete que es más o menos cuatro años ella tenía estas verrugas planas y no solo las tenía alrededor de la cara alrededor de la boca y de la nariz sino que estaban empeorando se movían hacia arriba y se ponían alrededor de los ojos y nos dimos cuenta de que estaba empeorando progresivamente a pesar de que en todos los lugares a los que la habíamos llevado nos habían dicho que desaparecerían que lo superaría pero no parecía ser así siempre decían que serían unos meses pero los años pasaban y no lo había logrado así que estábamos con amigos este dermatólogo en Kihei y le dije Kenny ya que estamos aquí te importaría echarle un vistazo a Sage mi esposa estaba allí y él tomó esta gran luz blanca y se la puso en su cara y dijo tienes verrugas planas ella odia ese término nunca quiso llamarlas verrugas las llama sus baches sí claro solo las llama sus baches así que le dijo le dijo pero lo bueno es que no los tendrás cuando te cases a los siete años y medio quien es este hombre con el que estoy hablando y entonces le dijo algo como ya sabes no podemos quemarlos y no hay medicina que podamos darte pero dijo algo en el sentido de que la capacidad de deshacerse de estas cosas está dentro de uno mismo y si puedes invocar esa capacidad de curación dentro tuya y empiezas a hablar con estos baches y les pides que se vayan tendrás muchas más posibilidades de deshacerte de ellos más rápido que cualquier otra cosa que yo pueda darte y ciertamente no podemos quemarlos porque podríamos marcar tu cara así que volvimos esa noche a donde nos estábamos quedando y había un montón de niños allí como siempre que estamos en ese lugar estaban sus amigos entramos en la habitación y era tarde en la noche y en la esquina en un colchón de aire estaba Sage y estaba tapada con las mantas tenía una linterna debajo de ellas me acerqué y levanté la manta y le dije cariño está todo bien y ella dijo shh estoy hablando con mis baches salí de la habitación y entré en el otro dormitorio donde estaba mi mujer y le dije cariño no lo vas a creer pero Sage está ahí adentro hablando con sus bultos no es genial la siguiente noche hicimos lo mismo esa fue la segunda la tercera noche lo mismo el viernes esto sucedió el lunes el viernes con Dios como mi testigo en la televisión cada uno de los baches desaparecieron y no han vuelto a aparecer desde entonces hay una corriente de curación que es algo a lo que podemos conectarnos es muy parecido a la electricidad la gente dice bueno en la antigua Grecia no había electricidad si la había solo que no nos conectábamos a ella eso es todo hay una corriente de curación y cuando entramos en esa corriente de curación con un conocimiento vamos a un nivel más alto dentro de nosotros y no permitimos ninguna duda dentro básicamente en cada uno de nosotros cada ser humano ahí afuera hay dos de nosotros dos personas la primera dentro de cada persona se llama el ego o yo lo llamo el ego ego earth guide only bien esa es la parte de nosotros que dice quien soy está separado de ti separado de Dios separado de mi entorno y por lo tanto estamos compitiendo y mi valor se basa en cuanto obtengo cuanto valen mis cosas cuanto más guapo puedo ser o cuanto más atractivo podría ser cuanto más dinero puedo tener el valor de mis posesiones etcétera lo que es mío así que no es la conciencia mística la que dice que estoy conectado es ese nivel inferior de conciencia individual que dice mi ego esto es mío además en todos y cada uno de nosotros hay otra persona y esta otra persona se llama lo que yo llamo el yo sagrado o el yo superior y al yo sagrado o superior realmente no le importa cuánto recibes no le importa quién es mejor que tú no le importa cuántas cosas tienes no le interesa nada de eso el problema es que rara vez lo escuchamos le prestamos muy poca atención esta parte superior o sagrada de nosotros solo quiere una cosa quiere que estemos en paz en paz con cualquier elección que hagas y en cada interacción que tengas haz la elección de estar en paz tu ser sagrado o superior dice mientras que tu ego dice no 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 es mucho más importante tener razón y así encontramos a la gente en las relaciones luchando y una de las cosas por las que pelean es por quién tiene razón y quién no la mayor parte de las peleas que tienes en una relación es cuando a menudo olvidas los detalles pero es básicamente sobre quién tiene la razón y quién está equivocado así que si quieres tener tu parte superior o tu parte sagrada gobernando tu vida te sugiero esto practica ser amable en lugar de tener la razón cuando puedes elegir y tienes las opciones en tus relaciones con tu cónyuge o tu ex cónyuge con tus padres con tus abuelos con tus suegros con los extraños en la autopista con los auxiliares del vuelo con los camareros con cualquier persona que interactúe si puedes dominar esta parte de tu ego que dice que es importante que tengas razón que te introducirá al estrés a la ansiedad al miedo y muchas de las cosas que he hablado antes y en su lugar puedes decir cómo puedo suspender esta parte de mí y permitir que la parte de mí que quiere estar en paz que quiere ser feliz que quiere estar realizada y si te dijera que voy a darte una varita mágica y con esta varita mágica voy a permitirte agitarla y conseguir cualquier cosa que quieras lo que quieras puedes tener esto puedes tener este coche puedes tener esa bonita ropa de aquí puedes tener la casa lo que sea o te dijera en lugar de eso te voy a dar otra puedes agitarla y por cada momento por el resto de tu vida estarás en paz cualquier cosa que venga podrás elegir la paz y básicamente sabemos que solo estamos aquí por un tiempo muy corto y ser capaz de elegir la paz que es lo que la parte sagrada ruega de ti el ser superior una vez que consigues eso empiezas a alejarte y dejas de decirte a ti mismo que las personas que están cerca de ti en una relación son las personas que no pertenecen a ese lugar recuerdo que mi mujer y yo hablamos a menudo de esto llevamos mucho tiempo juntos hemos tenido muchos hijos y tenemos una relación muy amorosa gracias pero a menudo una vez le dije a ella o me dijo sabes nos amamos pero esto no suena como el amor a veces es la forma en que nos hablamos no suena amor practiquemos practiquemos con el otro ser amables en lugar de tener la razón y fue transformador cuando tuvimos esa caminata hacer eso con tus hijos hacer eso con un camarero quiero decir un camarero que viene a ti y está agobiado agotado ha estado ocupado todo el día y tu ego dice espera un minuto estoy aquí y soy importante tengo derecho a ser atendido ahora mismo ese es tu ego si puedes suspender eso y decir eres un hombre afortunado tienes a alguien que está girando hacia su ser sagrado lo entiendo y te tomas tu tiempo y vienes a mí y lo traes a tu conveniencia cuando puedas estoy dispuesto a sabes que serás atendido tan rápido y con tanta gratitud solo por ser amable si lo practicas cada uno de nosotros está en una relación ya sea con nuestros maridos y esposas o con nuestros ex maridos o esposas con nuestros hijos nuestros nietos ya sea con la gente que conducimos por la autopista si es con los camareros y camareras o los manipuladores de equipaje o los asistentes de vuelo o la gente que estamos en la cola para entrar en el cine todos tenemos relaciones e interactuamos con los demás todo el tiempo y probablemente la mejor lección que he aprendido en mi vida sobre cómo es estar en una relación de una manera poderosa feliz y satisfactoria es recordar esta frase cuando se presenta una elección y siempre sucede tener razón o ser amable elige la amabilidad nuestro ego quiere tener la razón cómo te atreves a no servirme tan rápido como creo que me merezco cómo te atreves a decirme algo e inmediatamente queremos que esa otra persona esté equivocada y que nosotros tengamos razón pero hay una parte en cada uno de nosotros que quiere ser feliz que quiere estar en paz y esa parte de nosotros dice que no importa si tienes razón no importa tu ego todo lo que quiere es estar en paz así que escoge ser amable este tipo de actitud si tuviéramos más de esto no solo en nuestra vida mejoraríamos prácticamente todas las relaciones que tenemos con todas las personas y todos los extraños con los que interactuamos pero también con nuestro planeta empezaríamos a comprender la sabiduría de que en un planeta redondo no hay que elegir lados todos respiramos el mismo aire todos somos uno todos bebemos la misma agua todos tenemos el mismo sol y como dicen o como decían los nativos americanos ningún árbol tiene ramas tan tontas como para pelearse entre ellas esto se aplica a tus relaciones y también se aplica como pueblo a menudo he dicho que en cualquier relación en la que dos personas están de acuerdo en todo una de ellas es innecesaria así que no se trata de conseguir a alguien que sea igual que tú de hecho tu alma gemela es la persona con la que tienes muchas dificultades la persona de la que no puedes deshacerte ellos simplemente siguen apareciendo en ti tú dices esto ellos dicen aquello y ahí están vuelven de nuevo y nunca se van siguen apareciendo en tu vida y todo el mundo tiene estas personas estos son nuestros mayores maestros porque cualquiera en tu vida que pueda apretar un botón y hacerte entrar en un frenesí esa persona es tu mayor maestro ¿sabes por qué? porque te enseñan que no te has dominado en este momento no sabes cómo elegir la paz y por supuesto en los milagros hay una línea maravillosa que dice que puedo elegir la paz en lugar de esto sea lo que sea puedo elegir la paz mi alma gemela mi esposa es una de mis almas gemelas ella sabe cómo apretar esos botones y es realmente buena es una de las mejores maestras que he tenido una vez le dije cariño me amas por lo que soy o por lo que he podido hacer por ti y ella dijo ¿te llamas a ti mismo una persona espiritual? no puedo creer que hayas hecho esa pregunta no te amo por lo que puedes comprarme o por el éxito que has tenido o donde estés en la lista de bestsellers te quiero por lo que eres y siempre te amaré dije bueno solo estaba preguntando ¿qué pasaría si solo fuera Joe Sixpack ya sabes trayendo a casa un escaso salario y entonces ella dijo siempre te amaré por lo que eres dijo que me extrañaría pero que siempre me amaría y ella sabe que tiene eso y todos nosotros tenemos almas gemelas mi hija Serena que acaba de cumplir 13 años mi adolescente llegó a casa un día después de la escuela y dijo hay un rumor en nuestra escuela ella supo que alguien me había visto en la televisión escribiste un libro sobre cómo criar a los niños dime que no es cierto le dije cariño puedes venir a escucharme ¿te gustaría venir a escucharme? la gente paga para oírme hablar y ella dijo ¿por qué? ella tiene ese derecho pero su alma gemela es su hermana Summer que tiene casi 15 años pero cuando Serena tenía 12 años y Summer 14 mi esposa estaba afuera trabajando en un libro suyo y yo me ocupaba de todo en casa mientras ella hacía su libro sobre un enfoque espiritual del parto y el cuidado en la infancia estaba muy calificada para hacer eso yo estaba preparando el desayuno estaba haciendo waffles por la mañana en la tostadora y ella prepara los waffles muy fácilmente solo los mezcla Summer Summer y Serena estaban sentadas en la mesa de la cocina y escuché a Summer decirle a Serena de la nada como las 6.30 de la mañana si no tuviera pies ¿usaría zapatos? y me di la vuelta y dije ¿a dónde va esto? y Serena dijo eso es ridículo ¿qué quieres decir con que si no tuviera pies usaría zapatos? ella dijo por supuesto que no Summer entonces le dijo ¿y por qué llevas ese sujetador? todo el mundo tiene un alma gemela salió furiosa de la habitación pero no es la gente que está de acuerdo con nosotros no es la gente que nos dice lo correcto no es la gente que siempre nos encuentra perfectamente perfumados y demás hay un elemento de comprensión de que todos los que aparecen en nuestra vida tienen algo que enseñarnos muchas personas me han dicho que han observado en mis escritos y en mis enseñanzas a lo largo de los años que he cambiado que he evolucionado si se quiere que cuando escribí por primera vez tus zonas erróneas y tirando de tus propios hilos y libros como este que realmente estaba hablando de algo muy diferente de lo que estoy hablando hoy que es la espiritualidad el conocimiento superior y la conciencia superior y es cierto porque uno de los grandes maestros en mi vida fue Carl Jung y en el hombre moderno en busca de un alma él dijo que hay arquetipos hay etapas por las que pasamos cuando llegamos a la edad adulta dijo que esas etapas funcionan así se comienza con el atleta cuando se llega a la edad adulta y lo llamó el atleta no como un desprecio a los atletas sino como el momento de nuestra vida adulta en el que nuestro énfasis principal es nuestro cuerpo lo que puedo hacer lo fuerte que soy lo rápido que puedo correr lo bonito que es etcétera y creemos que somos un cuerpo si se quiere tal vez con un alma dijo que la segunda etapa es lo que llamó la etapa del guerrero y este es el momento en nuestra vida adulta cuando nos sacamos de nuestro ser físico y sacamos este cuerpo al mundo y hacemos lo que hacen los guerreros intentamos conquistar intentamos vencer intentamos conseguir todo lo que podamos es la época del ego es la época en la que decimos cuáles son mis cuotas que gano yo que puedo conseguir y pasamos por esa etapa y creo que antes escribía para enseñar a la gente a ser mejores atletas y mejores guerreros porque ahí es donde yo estaba en esos días y el cambio ha sucedido para mí también Jung dijo que el tercer arquetipo es lo que él llamó el arquetipo del estadista o la estadista y esto es cuando finalmente llegamos a un lugar de nuestra vida adulta cuando dejamos de decir ¿qué hay para mí? ¿cuánto puedo conseguir? ¿cuánto voy a acumular? y empezamos a preguntarnos ¿cómo puedo servir? ¿cuáles son tus cuotas? servir a los demás se convierte en algo mucho más importante que nuestros propios egos hasta que llegamos a lo que él llamó la etapa del espíritu el arquetipo del espíritu cuando empezamos a reconocer que este no es nuestro hogar lo que significan los libros sagrados cuando dice que estás en este mundo pero no eres de este mundo y estas cuatro etapas representan también el punto en el que podemos mirarnos a nosotros mismos ¿cómo estoy pasando por esto? ¿hasta qué punto me encuentro consumido por mis propias dificultades? ¿qué hay para mí? ¿cuánto puedo conseguir? hacernos esa pregunta cuando empezamos a interactuar y a tratar con otras personas ser capaz de manifestarse ser capaz de atraer a nuestras vidas lo que nos gustaría atraer a nuestras vidas se reduce a una fórmula que me gustaría compartir con ustedes y esta fórmula es la que practican todos los que conozco que son capaces de atraer cosas a sus vidas lo llamo los cuatro realmente ¿bien? para que lo que realmente 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 quieras lo consigas y estos cuatro realmente representan algo y si miras a la gente que es buena en algunas personas los llaman afortunados algunas personas los llaman altamente espiritual es lo que sea pero son buenos para conseguir lo que quieren y aquí están los cuatro realmente la primera dice deseo así que lo que realmente deseas todo lo que te gustaría conseguir en tu vida comienza con un deseo es un pensamiento ojalá pudiera conseguir ese trabajo ojalá pudiera conseguir el ascenso ojalá pudiera perder peso o deshacerme de esa adicción tienes que empezar con un deseo el segundo realmente representa lo que deseas lo que realmente deseas y anhelas y la diferencia entre lo que deseas y anhelas está en lo que yo llamo pedir pide y recibirás pide y recibirás no son palabras vacías estar dispuesto a pedir cuando a veces me quedo atascado escribiendo y no sé muy bien a dónde ir dejo la máquina de escribir dejo el cuaderno amarillo en el que estoy escribiendo voy al sofá y me pongo a meditar y digo me gustaría recibir ayuda para que esto se vuelva más claro en cuanto a cómo expresarlo y siempre está ahí a veces suena el teléfono y es mi esposa y dice sabes que esto está en el correo y entonces me lo lee y era exactamente lo que necesitaba a veces simplemente llega es eso a lo que yo llamo una intuición cualquiera sea el tercer realmente representa lo que pretendo así que ahora te alejas de lo que deseas y pides y lo enmarcas de tal manera que tienes la intención de crearlo tengo la intención de crear esto sea lo que sea ya sea una curación ya sea perder peso ya sea deshacerse de una adicción ya sea crear prosperidad tengo la intención de crearlo y si te fijas en las personas que son buenas manifestando no tienen pelos en la lengua lo haré y alguien dice bueno y si no funciona bueno entonces aprenderé lo que sea cuando no funcione pero tengo la intención de crear esto en mi vida hay una intención y la intención es tan poderosa que te vuelves independiente de la buena opinión de otras personas no lo compruebas con la tribu no lo compruebas con lo que todos los demás dicen que deberías hacer o no te dices a ti mismo tengo la intención de crearlo y a menudo le digo a la gente no le digas a nadie sobre lo que quieres manifestar no lo conviertas en una declaración en su lugar guárdalo para ti mismo y ellos dicen ¿por qué diría eso? porque en el momento en que lo haces invocas al ego y en la física cuántica hay una línea simple que dice que las partículas mismas no son responsables de su propia creación otra forma es decir como San Pablo dijo que aquello que se ve no ha venido de aquello que aparece la fuente de todo lo que está aquí no está aquí está en la invisibilidad y una vez que invocas al ego tienes que defenderlo tienes que explicarlo tienes que involucrar a la tribu en ello y en poco tiempo has perdido la capacidad de manifestar es un viaje espiritual la inspiración en el espíritu cuando estás inspirado en el espíritu el cuarto realmente representa la pasión la pasión estoy absolutamente apasionado por ello y tengo la intención de crearlo con ese amor uno de los grandes libros que uno de mis maestros me envió de la antigua India escrito hace como 3000 años tiene una línea que dice intentar manifestar lo que quieres sin pasión es como vestir un cadáver así que tomas este cadáver y le pones un smoking lo vistes todo y le pones todo el maquillaje y lo sacas al mundo y dices ahora dime que puedes conseguir para mí básicamente está muerto por dentro y si está muerto por dentro es que le falta pasión si te falta pasión no vas a ser capaz de atraerla a tu vida así que si lo deseas lo pides intentas crear y tienes pasión por ello lo conseguirás lo obtendrás esa es la buena noticia la mala noticia es que lo que realmente 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 no quieres también lo conseguirás y esta es una de las cosas más difíciles de entender cuando estás tratando con la tribu y estás tratando con lo que es y lo que todo el mundo te dice es imposible alguien podría estar viendo esto y decir bueno eso no tiene sentido no puedes simplemente poner tu atención en algo pensar en ello y que se haga realidad implica un montón de otras cosas verás así es como funciona no puedes atraer la delgadez desde el odio a la gordura porque si lo que piensas es lo que se expande y lo que piensas es el odio a la gordura entonces el odio a la gordura es lo que seguirás manifestando actúa sobre lo que piensas no puedes atraer la prosperidad desde un interior que dice desprecio ser pobre si estás enfadado por ser pobre entonces estar enfadado por ser pobre o despreciarlo es lo que continuarás actuando y serás capaz de decir ves ahora es peor no puedes manifestar lo que quieres si tu atención está en lo que es si tu atención está en lo que es y en las circunstancias de tu vida ahí es donde están tus pensamientos entonces seguirás creando lo que es en tu vida tienes que encontrar una manera de conseguir tus imágenes mentales tu energía tu atención tu conciencia superior fuera de lo que es y sobre lo que quieres y cada vez que tus pensamientos están en lo que es cambias a ¿qué quiero? y es incluso peor que eso no puedes manifestar lo que quieres si tu atención está en lo que siempre ha sido así son las cosas oirás a la gente decírtelo todo el tiempo estas son las circunstancias de la vida ¿no lo entiendes? esta es la realidad despierta así es como han sido las cosas siempre siempre ha habido gente pobre tú eres uno de ellos así son las cosas y observas a esa persona y el ser pobre sigue manifestándose en su vida si mantienes tu atención en lo que siempre ha sido entonces lo que siempre ha sido es lo que seguirá manifestándose como pienses así serás estas no son las palabras vacías amigos es la realidad y lo peor y más feo de todo es que no puedes manifestar lo que quieres en tu vida no importa lo que sea si tu atención está en lo que quieren ellos para ti o lo que ellos esperan para ti o lo que te dicen que son tus limitaciones o lo que puedes hacer porque si tus pensamientos están en lo que ellos quieren no puedes poner tu atención en lo que tú quieres lo que ellos quieren continuará manifestándose y tú podrías estar en una tribu en la que siempre se gira a la izquierda y todo lo que quieres hacer es girar a la derecha y vas a todos los ancianos de la tribu y les dices mira solo quiero hacer un giro a la derecha y ellos dicen espera un minuto en nuestra tribu solo giramos a la izquierda siempre hemos girado a la izquierda así que ha sido así y seguirá siendo así tendrán una reunión de emergencia y convocarán a todos los ancianos para que entren en razón Jackson Brown creo que es uno de los grandes poetas en nuestro planeta gran cantante tiene una canción llamada For a Dancer en ella hay palabras a este efecto él dice simplemente haz los pasos que te han mostrado todos los que has conocido hasta que el baile se convierta en el tuyo propio que es lo que la mayoría de nosotros está haciendo estamos haciendo los pasos que nos han enseñado todos los que hemos conocido y la danza se ha convertido en algo propio y más adelante en la canción dice algo así como te has convertido en un bailarín a partir de la semilla que alguien ha lanzado sigue adelante y arroja semillas tuyas en algún lugar entre el momento en que llegas y el momento en que te vas a casa y luego lo que siempre me llega cuando escucho esta canción él dijo porque al final hay un baile que harás solo y es como dejar de lado esa tendencia de ser un bailarín y estar haciendo los pasos que nos han enseñado todos los que hemos conocido y entonces se convierte en algo propio y lo transmitimos y lo pasamos para romper esa cadena tenemos que desplazar nuestra atención de lo que no queremos a lo que sí queremos y esto vale para todo estaba haciendo una gira de libros en Chicago me bajé del avión y una mujer me recogió y tenía un resfriado como el de Snoopy como lo llaman mis hijos le salía de la nariz hasta el vestido quiero decir estuve en un pequeño onda con ella durante dos días y le dije algo al respecto no puedo recordar que fue sé que no le gustó pero le dije algo así como oh hace 20 años que no tengo un resfriado así y ella dijo ah es justo lo que necesitaba escuchar es la gente como tú la que va por ahí diciéndonos a los seres humanos normales que cuando tenemos un resfriado debemos sentirnos culpables no aprecio eso en absoluto dijo que los resfriados son cosas que pasan le dije bueno lo entiendo pero no pienso así usted como piensa bueno dime lo que tú piensas tú eres la del resfrío y ella dijo bueno yo creo que los resfriados son un virus y que están en el aire y van a caer sobre nosotros de vez en cuando y cuando lo hacen no deberíamos sentirnos culpables ni mal por ello y la gente como tú escribiendo libros para hacernos sentir peor dije mira estamos en la misma página aquí yo creo igual que tú creo que los resfriados están en el aire y que son un virus y que aterrizan en nosotros y ella dijo bueno como es que no te resfrias le dije bueno porque cuando cae uno encima mío le digo le hablan los virus dijo si por supuesto y que les dices bueno les digo mira has aterrizado en el sistema inmunológico equivocado no voy a hablar de ti con nadie no voy a quejarme de ti no voy a prestarte atención y no vas a prosperar en este sistema inmunológico no vas a hacer tu trabajo aquí pero hay una señora en Chicago que te está esperando ahora se ríen y piensan que eso es una tontería pero les digo cuando mantienes tu atención en lo que no quieres lo que no quieres es lo que seguirá manifestándose en tu vida las adicciones han sido descritas como no tener nunca suficiente de lo que no quieres o lo que desprecias así que mantenemos nuestra atención en lo que no queremos y lo que no queremos es lo que seguimos buscando y entonces lo despreciamos cuando ponemos nuestra atención en lo que sí queremos cuando cambiamos a un lugar llamado amor incondicional y empezamos a verlo como algo de lo que no tengo que depender puedes cambiar directamente de lugar la moneda de cambio para atraer lo que queremos a nuestra vida son nuestros pensamientos como tú pienses así será concéntrate en lo que quieres y empezarás a ver cómo cambia una y otra vez la gente que sabe cómo conseguir lo que quiere empieza a meterte en su cabeza y dices ¿qué piensas? cómo te organizas y sabes lo que siempre dicen nunca dejo a mi mente pensar en nada que no quiero y no importa quién esté diciendo sí pero no puedes hacer esto sí pero no puedes hacer eso nunca permito ese tipo de energía no lo hago me alejo de esa energía al instante eso es lo que separa a los grandes maestros de la conciencia humana ordinaria he estado hablando durante este programa sobre una conciencia y un conocimiento un nivel de funcionamiento o de vida o de pensamiento que implica algo que yo llamo espiritualidad no está restringido de ninguna manera religiosa es una inteligencia divina organizada que está en todas partes a la vez algunos lo llaman Dios algunos lo llaman alma algunos lo llaman espíritu en los tiempos de la esclavitud había un un joven su nombre era John Newton tenía 23 años y tenía lo que se llama en japonés disculpen mi japonés pero se llama Satori me encanta decir Satori S-A-T-O-R-I significa despertar instantáneo la idea de que puedes crear algo en tu vida ahora entonces tienen un proverbio que dice que cuando el estudiante esté listo los maestros aparecerán así que es solo estar listo y así no tienes que pasar por este largo proceso para llegar a la iluminación donde la obtienes cinco minutos antes de morir en cambio puedes tenerla cuando estés listo los nativos americanos tienen una palabra llamada Natoji y significa gran visión como no veo no veo no veo no veo y ahí está lo veo y es como un sueño cuando tienes que despertar esta luz se apaga y simplemente lo sabes es la intuición si quieres la intuición ha sido descrita como si la oración eres tú hablando con Dios entonces la intuición es Dios hablando contigo es como escuchar esa voz y lo sabes John Newton este capitán de mar de 23 años tenía un barco lleno de carga humana que traía desde la costa oeste de África al nuevo mundo como esclavos y tuvo esta satora este despertar y en este despertar se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era horrible e indefenso en términos de su propio sentido de la moral y escribió en un sobre la letra de una canción que llamó gracia increíble una vez una vez estuve perdido y ahora me encuentro y fue la gracia lo que le enseñó a sentir a mi corazón fue la gracia que me trajo a casa se alejó de su mundo material y de su ser guerrero para ser un ser espiritual en un instante algo disponible para cada uno de nosotros hay cosas que han aparecido en mi vida principios para que yo escriba cosas para que yo les diga y comparta con ustedes que realmente me han sorprendido siempre he vivido según el principio de Tilopa el maestro sufi del siglo X que decía ten una mente abierta a todo y apegada a nada apegada a nada mi mujer y yo siempre tuvimos esta actitud al educar a nuestros hijos de mantener una mente abierta y cualquier cosa que rechaces saca tu ego de eso y ábrete a las palabras de Jesús en el Nuevo Testamento cuando dijo con Dios todo es posible siempre pregunto a mi audiencia ¿qué deja eso afuera? ¿qué es lo que deja afuera? todo es posible y la respuesta es nada en el libro que escribí para la película El Cambio también llamado El Cambio tiene cuatro capítulos de la ambición al significado alejando nuestras vidas de nuestros egos y llevándolas a un lugar de significado lo que Serino estaba aquí arriba hablando es sentir que estás haciendo una diferencia en el mundo hacia el final de ese libro cité a un hombre llamado Joel Goldsmith que escribió El Camino Infinito y Paréntesis en la Eternidad teníamos amigos en Maui una amiga en Maui llamada Alexandra que a sus 90 años salía a navegar en kayak todos los días y fue pareja de Joel Goldsmith en la década del 50 cuando vivían en Hawái él ha sido un héroe para mí y de su libro Paréntesis en la Eternidad que es nuestra vida un paréntesis en la eternidad él dijo estas palabras entonces hay quienes llegan a una etapa en la que se dan cuenta de la inutilidad de este constante esfuerzo y lucha por las cosas que perecen cosas que después de ser obtenidas resultan ser sombras es en esta etapa algunas personas pasan de esta búsqueda de cosas en el reino exterior a buscarlas en Dios y eso ha sido el mayor cambio en mi vida quitando el foco de las cosas los logros las adquisiciones la reputación la propiedad con lo que empezamos a identificarnos y a reconocer lo que Pierre Tellyard el gran sacerdote francés que fue excomulgado de la iglesia católica por sus ideas escandalosas en 1918 dijo no estás aquí como un ser humano teniendo una experiencia espiritual sino que es al revés y todos lo han escuchado que todos somos seres espirituales infinitos teniendo una experiencia humana temporal y comenzando a vivir nuestra vida desde este lugar espiritual un lugar de espíritu donde nos reconocemos y nos identificamos no en base a lo que dice el ego que es en base a lo que tenemos y lo que logramos lo que poseemos y lo que otros piensan de nosotros no en base a nuestra creencia en nuestra separación de los demás y lo que es más grave no en base a nuestra creencia de nuestra separación de Dios un cambio si quieres hacia la conciencia de nuestra propia divinidad y desde ese lugar lo que es posible para todos nosotros así que voy a recitar un poema de un gran poeta su nombre era Samuel Taylor Coleridge escribió un poema llamado La Rima del Viejo Marinero también escribió uno que no era tan conocido lo puse en un libro mío hace años llamado Magia Real lo empecé con él y me gustaría que mientras doy estas palabras me gustaría que pienses en lo que el poeta está pidiendo y si crees o no en tu corazón o sabes en tu corazón que lo que el poeta está diciendo es posible para ti o si crees que es solo un tipo de meandro extravagante o sueños de un idealista pregúntate es esto posible dijo ¿qué pasaría si durmieras y si mientras duermes sueñas y si en tu sueño fuiste al cielo y allí recogiste una extraña y maravillosa flor y si cuando despertaste tuviste esa flor en tu mano entonces concluye su poema oh y entonces que y me pregunto si crees que tal cosa es realmente una posibilidad que puedes entrar en un estado en el que no hay forma ni principios ni finales ni fronteras ni límites y traer desde ese lugar invisible algo que tiene sustancia que tiene límites que se ha formado que puedes sostener que puedes oler y luego pregúntate si eso es una posibilidad me pregunto cuántos de ustedes piensan que sí cuántos piensan que no no voy a preguntar pero el hecho es que esta sala tiene parece 2500 o más personas esta noche cada uno de ustedes es un ejemplo de lo que ese poeta acaba de describir cada uno de ustedes vino de un lugar sin forma y ahora tienen forma todos ustedes cada flor que miras empezó en una semilla y la semilla empezó en algo que es invisible como una niña aquí esta noche Camil ¿dónde está Camil? de 6 años o 7 estaba nadando con ella hace un rato y me mostró sus dientes y ella dijo que había perdido dos de sus dientes mira hay dos dientes que vienen debajo ella estaba emocionada por eso y le dije a su mamá y a mi hija Summer que estaba ahí solo imaginen que en ese pequeño infinito infinitesimal pequeño punto que construido sobre eso es lo que ella está pasando en este momento ¿qué hay que hacer? no hay nada que podamos no podemos hacer un cambio en esa pequeña pequeña mota invisible todo lo que necesitabas para este viaje físico fue entregado a ti y no crees en los milagros y el gran Tao muchos de ustedes saben que viví el Tao durante un año el año que cumplí 65 años y escribí un libro sobre ello un libro que siempre le digo a la gente llévalo contigo donde quiera que vayas algunos lo llaman el libro más sabio jamás escrito y yo viví los principios de ese pequeño libro y animo a la gente a meterlo en su nuevo bolso los que están hechos de botellas de agua recicladas de plástico muy bien pero solo llévalo contigo porque no necesitas abrirlo porque la energía de lo que está dentro vendrá a ti tuve un gran maestro en la india que solía decir él escribió una colección de sus escritos que se llamaba yo soy eso por Aga Datta Maharaj y solía decir a sus devotos no tienes que leerlo solo llévalo contigo yo escuché eso estaba en mis 40 años cuando escuché eso y solo pensé este es solo otro de esos locos allá en la india dándonos consejos y simplemente no pensé que sería posible obtenerlos pero ahora he llegado a ser consciente de que la energía está en todo y con solo sostener este libro literalmente podrías hacer una prueba muscular de kinesiología y poner esta cosa al lado de tu corazón y serías más fuerte con él de lo que eres sin él solo pruébalo llévalo contigo yo veo quien quiere una copia de esto esa mano ahí la primera mano levantada si tú no el de al lado si levántate te gustaría llevar esto contigo donde quiera que vayas aquí tienes Dios te bendiga el Tao de Jing solo vale unos pocos dólares vale la pena tenerlo una de las grandes líneas del Tao es de lo que estoy hablando aquí estas líneas de apertura dicen que ninguno de ustedes está haciendo nada todos ustedes están siendo hechos y cuando miras tu cuerpo físico hay un reconocimiento de que esto es cierto y que que puedes hacer para cambiarlo las cosas se caen amigos puedes arreglarla si quieres pero lo inevitable está ahí y el pelo bueno para algunos de ustedes se vuelve gris y para algunos de ustedes solo se vuelve a ir a otro lugar y empiezas a ver también hay una gran línea en el libro porque mi hijo que está sentado en la primera fila que se gradúa en un par de semanas y va a empezar a apoyarme estoy tan feliz sobre eso porque a menudo he citado a Lao Tzu y él ha dicho a menudo que el Tao Dios mente divina el Tao no hace nada y no deja nada sin hacer es perfecto así que les digo durante el verano en Maui vamos haz algo tienes que hacerlo vamos tenemos que hacer algo me miró y dijo no hago nada y no dejo nada sin hacer así que esto puede volverse contra ti es su frase favorita la filosofía del Tao así que el gran santo Swami Muktananda le hicieron una pregunta que es lo real y su respuesta vale la pena que la escuches algo para que pienses porque el lugar extraño que creo que es raro es solo es solo tan mágico pero todavía es difícil para nosotros abrazar esta idea de que todas las cosas son posibles hay esta conciencia sobre lo que es real y Muktananda dijo lo que es real nunca cambia entonces ¿qué parte de tu vida física cumple con esa definición? estamos en estos cuerpos que están cambiando cada segundo por lo tanto según esa definición no son reales así que vuelves atrás y miras en cuántos cuerpos has estado desde que naciste estás en un cuerpo así de grande que pesaba entre 5 y 10 libras ese eras tú y estabas en un cuerpo de niño así de alto y si alguien dijera eres tú habrías dicho sí soy yo y luego estabas en un cuerpo de 13 años 12 años que es uno de estos tengo 6 hijas y tienen esa postura ya sabes son alrededor de 13 años y son como van hacia arriba y abajo ponen los ojos en blanco y te miran como si tuvieras que buscarte una vida en algún sitio estás en esos cuerpos cuerpos de adolescente y pensabas que eras real entonces cuando obtienes grandes aprendizajes una de mis hijas Serena me dijo una vez cuando levanté la voz y le pedí que se diera prisa vamos ella me miró y me preguntó ¿qué pensaría toda esa gente del señor positivo si pudieran verlo aquí esta mañana? se volvió hacia su hermana y le dijo ¿comprarías un libro a alguien que le grita a su hija de 11 años? escabullirse en la habitación y tratar de la mejor frase que jamás he escuchado de alguno de mis hijos y los sigo con un anotador para que me den material fue para mi hija Summer cuando tenía 13 años y su hermana tenía 11 en la mesa del desayuno y de la nada a eso de las 6.30 de la mañana Summer miró a Serena y dijo bueno si no tuvieras pies ¿llevarías zapatos? Serena en ese momento y no ha cambiado apenas soportaba que le hablaran a las 6 de la mañana y dijo es lo más ridículo que te he oído decir ni siquiera me hablas ¿por qué? no me hables cierra la boca ¿por qué me hablas? eso es tan estúpido si no tuviera pies si usaría zapatos claro que no y Summer dijo no te enfades conmigo solo me pregunto por qué llevas ese sujetador eso es entonces estabas en uno de esos cuerpos estaba en un cuerpo de 20 años y vi una foto en un programa de la PBS estaba haciendo un poco de aquello y pasaban fotos de mí en varias etapas de mi vida y la película era la cámara tomó esta foto se detuvo en una foto de cuando tenía unos 20 años y tengo 70 eso fue hace 51 años y no queda ni una célula de ese cuerpo en este planeta realmente pensé que era real y cuando estabas en tu cuerpo de 20 años pensabas que era real ¿no? quiero decir es como si miraras y por supuesto que es real y ahora miras hacia atrás y dices que si era real ¿dónde está? ¿a dónde se fue? Emily Dickinson otra gran poetisa una de mis favoritas de Massachusetts hablaba de ello en el siglo 19 recogía un puñado de tierra y decía presten atención este polvo sereno fue a hombres mujeres muchachos y muchachas fue risa habilidad y suspiros vestidos y risos este lugar pasivo una ágil mansión del verano donde el florecer y las abejas cumplían su circuito oriental y luego cesaban así eso es lo que eres si crees que eres tu cuerpo un sereno polvo que cumple su circuito y cesa y todos sabemos que somos mucho más que eso pero no hemos sido educados para creer eso así que mi charla esta noche es sobre entender que hay un componente nuestro que va más allá de la materia física de lo físico sino metafísico más allá de las tendencias se transforma y esta parte de lo que somos tiene infinitas posibilidades y puede hacer cualquier cosa puede sanar cualquier cosa puede manifestar cualquier cosa puede atraer a nuestras vidas a las personas adecuadas y obtener una sensación después de un tiempo que esta invisibilidad que es lo que somos es como usted comienza a elevar su conciencia y a pasar a un nivel superior es la esencia es que todos fuimos concebidos y nacidos en un mundo en una cultura en la que fuimos criados para ser ordinarios y lo ordinario no es tan malo no estoy aquí para menospreciar lo ordinario el pertenecer y todas las cosas que lo ordinario comprende simplemente no es lo que quiero para mí y el micrófono es mío esta noche entonces ser ordinario realmente significa pertenecer significa llevarse bien significa convertirse en un buen ciudadano significa llenar los formularios significa pagar tus impuestos significa tener hijos mantenerlos y cuidarlos ir a trabajar ir a la escuela sacar buenas notas graduarse tu familia y hacer todo esto todas estas cosas ordinarias y llegar a las etapas posteriores de tu vida en las que te conviertes en abuelo y vives tu vida a través de tus nietos y luego mueres y esto no es un enjuiciamiento es para mí como si pongo mis manos aquí sobre mi cintura estoy hablando de la conciencia ordinaria y donde me gustaría llevarte esta noche donde he sido llevado en mi vida particularmente en el último año y particularmente en la última década es a un lugar que yo llamo conciencia extraordinaria la conciencia extraordinaria abarca todo lo ordinario así que estás escuchando a un hombre ordinario relleno los formularios o hago que alguien lo haga por mí más bien pago mis impuestos y he mantenido a todos mis hijos y cuando fui a la escuela y vi que ellos iban a la escuela estaba allí para ellos tanto como podía todas las cosas que diríamos que son ordinarias pero las extraordinarias no terminan aquí aquí es donde se detiene para muchas personas y van por su vida con esto recuerdas la canción de barbara hay una llamada hay algo en mí que trasciende lo físico que trasciende lo ordinario y esto es algo que quiere llevarnos a este nivel extraordinario más allá del ego todo lo que he hablado aquí es es el ego es el esfuerzo es una identificación y una creencia en mi identidad como ser físico y creer en lo que mi ser físico me dice que es mi realidad evaluarlo sobre la base de lo que puedo ver tocar sentir y oler y oír de modo que son mis sentidos mi yo sensorial está aquí pero esto aquí arriba entre lo ordinario y lo extraordinario donde cualquiera puede ir en cualquier momento aquí estamos con E.E. Cummings otro poeta favorito él dijo no ser nadie más que uno mismo en un mundo que hace todo lo posible noche y día para hacerte igual que los demás significa librar la mayor batalla que hay que librar y nunca dejar de luchar así es como los poetas piensan que se trata de ir más allá de la media se trata de ir más allá de lo ordinario se trata de reconocer tu propia divinidad se trata de entender que hay algo dentro de ti que te llama es tu espíritu es tu alma tu espíritu está aquí en la distancia entre aquí y aquí y tu alma quiere algo muy 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 diferente a tu cuerpo físico a lo que el ego quiere en realidad no le interesa encajar no le importa si tienes razón no le importa si le gustas a la gente no le importa si eres un buen ciudadano o no escribí estas palabras la otra noche permítanme compartirlas con ustedes dice que dije el ideal porque voy a escribir sobre esto el ideal del alma lo que pide no es ni el conocimiento ni la luz ni la felicidad el ideal del alma es el espacio el ideal del alma es la inmensidad lo que necesita es ser libre expandirse alcanzar abrazar el infinito el ideal del alma es el infinito es es miserable cuando está circunscrita y restringida el alma no no es finita que es finito significa que tiene un principio y tiene un final no entonces es eso lo que termina aquí y es finito lo contrario de finito es infinito y lo que es infinito lo que significa cuando algo es infinito significa que siempre se está expandiendo verdad no se detiene en ningún lugar siempre está creciendo es como el universo es infinito que crees que hay al final del universo intenta imaginar un universo finito y se nos ocurre lo que estaría al final del mismo y lo que pensamos que está al final del mismo es que hay una pared si hay una pared al final del universo el poeta preguntaría que hay del otro lado y donde termina eso así que hay que ponerse en contacto con esta parte infinita de nosotros mismos es la parte de nosotros que dice había una canción que era popular cuando mi madre era una mujer joven se llamaba no me encierres pues dale a Milán mucha tierra y los cielos estrellados de arriba no me encierres recuerdan esa canción todos los viejos cantando y mi hija mirando que van a hacer ahora me van a avergonzar no queremos estar cercados antes de tener hijos tenía ocho teorías sobre cómo criar niños incluso escribí sobre ellas ahora tenemos ocho hijos y no tengo teorías pero lo único que sé sobre criar hijos es que a nadie le gusta que le digan lo que tiene que hacer ¿verdad Sage? estaba contando la historia sobre ti cariño en el día de la madre un año en un restaurante donde estábamos todos mi madre y mi padre estábamos todos y Sage que es en muchas maneras como yo lo que yo llamo cuento la historia en todas las charlas también podría hoy el elefante escurridizo cuando estaba en el hogar de acogida en Mount Clemens cuando tenía unos 6 o 7 años llegué a casa de la escuela y la señora Scarf que dirigía este hogar en el que vivíamos unos cuantos llegué a casa y le pregunté ¿qué es un elefante escurridizo? y dijo ¿qué? un elefante escurridizo ¿dónde has oído eso? bueno escuché a la señora Poole que era mi maestra de tercer grado hablando con el director y dijo que Wayne Dyer estaba en su clase y que era un elefante escurridizo así que agarró el teléfono llamó al director y el director dijo oh no así es Wayne siempre confunde todo ella no dijo que era un elefante escurridizo dijo que era un elemento perturbador en su aula siempre me gusta decir eso así que el elefante escurridizo es mi maestro Abraham Maslow siempre nos decía el marcador número uno de la autorrealización de la gente es su independencia de la buena opinión de otras personas no les interesa que les digan lo que tienen que hacer lo vi en mi iPad que conseguí recién tenía un discurso de graduación de Steve Jobs en la universidad de Stanford fue de 15 minutos y me senté allí y antes de meditar escuché lo que tenía que decir este elefante inmensamente escurridizo quien realmente acaba de fallecer hace unas semanas ya sabes muchos biógrafos dicen que está a la altura de Thomas Edison Benjamin Franklin y Alexander Graham Bell gente así quiero decir él realmente cambió lo que somos como personas y como nos comunicamos con los demás y su consejo a la clase que se graduó en Stanford fue que no vivas el dharma de otra persona no escucha esa llamada interior y lo que sea que te llame a hacer escúchala y no prestes atención a nadie que te diga lo que es posible o lo que no es posible solo lucha por ello Sage estuvo el día de la madre ni siquiera recuerdo que era lo que quería o no quería ponerse pero tenía algo que ver con vestidos faldas y pantalones y recuerdo ese día de la madre caminando en el estacionamiento con Sage durante 45 minutos hablando con ella sobre sé exactamente cómo te sientes y cómo piensas pero hay mucha gente que piensa que quizás deberías ponerte algo bonito es el día de la madre y es un restaurante pero no tienes que volver a entrar ahí iremos a casa y compraremos algo después si quieres y ella dijo yo no quiero hacer esto y por qué me tienen que decir cómo vestir y lo entendí lo entendí muy bien y ella sigue haciendo eso pero también le sirve a la gente muy bien esta idea de que voy a escuchar esa voz y todos la tenemos cuando tenemos esa voz y tiene pasión asociada a ella ahí es cuando sientes una fuerte pasión hacia lo que quieres llegar a ser lo que quieres crear el tipo de persona que pretendes ser cuando tienes eso dentro de ti da igual que los demás lo entiendan o lo lleven bien ni siquiera intentas hablar con nadie sobre ello simplemente lo escuchas y te conviertes en un elemento perturbador te conviertes en un elefante escurridizo en el mundo y esa es la única manera de sentirte realizado no lo conseguirás perteneciendo así que para hacerlo tienes que escuchar a tu alma y tu alma es esa invisibilidad y tu alma no es finita por lo tanto todo hasta aquí es finito todo lo que he dicho rellenar los formularios encajar ser un buen ciudadano hacer todas las cosas correctas todas estas cosas que aplaudo que están bien pero solo te llevan acabas viviendo una vida a medias Herman Melville hablé de él esta mañana cuando hablé con el grupo de escritores su escritura era tan profunda y tan hermosa y él tenía esta línea de Moby Dick que en realidad no es la historia de un hombre que persigue a una ballena es la historia de una persona que tiene una obsesión y esa ballena es un símbolo que debo lograrlo leí un libro muy bueno este verano cada uno de mis hijos lo leyó y se llama Unbroken por Lauren Hillenbrand y recomiendo que lo lean y donde sea que esto se vea consigan un ejemplar es la historia de Luis Semperini que sobrevivió en una balsa a través del océano y fue llevado a un campo de prisioneros de guerra japonés y así sucesivamente y sobrevivió contra todo pronóstico y al final fue capaz de volver y perdonar es una poderosa y hermosa experiencia espiritual Ahab estaba persiguiendo su propia voz interior que simplemente no podía ser acallada y así es como hablaba Melville porque yo vivo en una isla en medio del pacífico Maui donde los invito a venir en enero a escuchar a las ballenas a ir a un avistamiento de ballenas conmigo y si les gusta lo que digo esta noche hacemos dos o tres días sobre esto en enero aquí está Melville él dijo para nosotros esto un océano espantoso rodea la verde tierra así que en el alma del hombre yace un tahiti insular lleno de paz y alegría pero englobado por todos los horrores de la vida medio vivida la vida medio vivida es la que te lleva a lo ordinario la de rellenar formularios y luego dejar de hacerlo la vida de autorrealización autorrealización comienza en lo ordinario y escucha su alma que no encuentra pero sabe que está ahí y hay algunos que dudan de que esté ahí tenía un amigo que es neurocirujano en Maui decía hablas mucho de todo esto he hurgado en muchos cerebros humanos y nunca he visto un alma o algo parecido a un alma y le pregunté y dije Chuck mientras estás ahí hurgando has visto alguna vez un pensamiento bueno no por supuesto que no crees que hay pensamientos que tal cosa como un pensamiento existe no se puede ver no se puede tocar el hecho es que prácticamente todo lo que existe es metafísico más allá de lo físico es muy limitado nuestro mundo físico y ni siquiera es real según los estándares de Muktananda porque está en constante cambio el cuerpo con el que entraste a esta habitación será otro saldrás en un cuerpo diferente hay algo llamado tú que no deja de ocupar más y más y más cuerpos nuevos hasta que al final se desprende por completo el gran poeta irlandés William Butler Yates dijo que un hombre viejo es algo insignificante un abrigo zaparrastroso sobre un palo que imagen a menos que el alma aplauda y cante y cante más fuerte por cada andrajoso en su mortal vestimenta solo vemos abrigos zaparrastrosos sobre un palo a menos que tengamos un alma y cuando tenemos un alma el alma dice no me encierres dice no me digas lo que debo hacer no me digan lo que no puedo hacer no te atrevas a imponer lo que eres y lo que crees que debo ser eso es tu alma y todos ustedes la tienen porque este cuerpo suyo es solo una ilusión es solo un paréntesis temporal en la eternidad ¿cierto? y sabes que vas a dejarlo ir y toda la evidencia está ahí sigues mirándola tratas de fingir que no está ahí entonces coloreas el gris y los levantas le cambias de lugar le pones una faja y haces todas las haces todas las cosas para pretender que está ahí no estás haciendo una maldita cosa en este mundo solo estás siendo hecho solo estás siendo hecho pero ¿qué es lo que te hace? es el yo superior así que lo que me gustaría ofrecerte aquí es un programa si quieres es una especie de adelanto he estado leyendo y estudiando y dando conferencias por todas partes durante el último año o dos y por alguna razón me han dado una gran voz y una gran audiencia por alguna razón se me permite ir a la televisión pública y presentar en horario de máxima audiencia especiales de tres y cuatro horas sobre el Tao Te Ching y sobre el poder de la intención o sobre cómo cambiar tu vida viviendo desde un lugar espiritual y debe ser porque he tenido esta maravillosa oportunidad que me han dado que he sido presentado más y más y más sobre el poder milagroso que nos llega cuando empezamos nuestra vida desde lo ordinario y simplemente dejamos que esa parte se ocupe y nos movemos a este lugar extraordinario este lugar del que hablan todos los grandes escritores donde trascendemos este ego este ego nuestro que cree que lo que somos es tan importante y cree que lo que somos es lo que poseemos y que cree que lo que somos está en competencia con otros y tiene que vencer a otros y tiene que ganar y tiene que ser mejor me encantan los poetas me siento muy poético esta noche un gran poeta indio llamado Rabindranath Tagore ganó el premio nobel de literatura en 1927 con una colección de poesía llamada Gitanjali y en ella escribe sobre este ego nuestro dice salí solo de camino a mi cita pero quien es este yo en la oscuridad me hago a un lado para evitar su presencia pero no puedo escapar hace que el polvo se levante de la tierra con su arrogancia añade su voz fuerte a cada palabra que pronuncio es mi pequeño yo mi señor él no conoce la vergüenza pero yo el hombre invisible me avergüenza venir a la puerta en su compañía ese es el ego la parte de nosotros que hace que el polvo se levante de la tierra con nuestra fanfarronería que siempre está añadiendo su voz fuerte pero en el interior está ese ser que dice que quien soy es mucho más que eso mucho más divino y para llegar al camino de avanzar hacia lo extraordinario y el hecho es que aunque mucha gente asistirá a charlas como estas y mucha gente comprará los libros y los estudiará y los mirará el porcentaje de personas que están dispuestas a dejar lo ordinario es muy pequeño sinceramente solo un puñado de personas en esta sala aunque las intenciones sean buenas en el libro que estoy leyendo ahora me encontré con una cita creo que creo que voy a leerla la tengo aquí aquí está es de un filósofo matemático francés algunos de ustedes lo estudiaron cuando tomaron una clase de filosofía su nombre era René Descartes es el que dijo pienso luego existo no me gusta cuestionar a estos tipos que solía enseñar en la universidad pero creo que él lo entendió al revés realmente creo que debería ser existo por lo tanto pienso es solo mi opinión voy a hablar de ello más tarde y Descartes decía que para llegar a la verdad es necesario en algún momento de la vida deshacerse de todas las opiniones que uno ha recibido y reconstruir todo su sistema de conocimiento desde los cimientos y creo que eso es lo que he hecho recientemente al deshacerme creo que el diagnóstico de leucemia de hace dos años me ayudó mucho a hacerlo y decir simplemente estoy empezando de nuevo voy hacia allá lo he estado haciendo de alguna manera mucha gente piensa que lo he hecho toda mi vida pero honestamente no lo he hecho me he revolcado mucho en ese ego en mi vida para hacer esto tienes que reconocer que implica cambiar tu concepto de ti mismo y cambiar tu concepto de ti mismo realmente significa entender cómo es tu concepto de ti mismo quién eres tú cuál es tu concepto de ti mismo tu concepto de ti mismo es todo lo que crees que es verdad sobre ti mismo y lo que es posible para ti y para cualquier otra persona y realmente significa cambiar la mayor parte de eso porque has sido educado para ser ordinario has sido educado para creer en tus límites y en lo lejos que puedes llegar y esto te lo han impuesto tus bienintencionados padres y abuelos y la cultura y la religión y los negocios y la educación los sistemas en los que has estado inmerso te han dicho básicamente que llegues hasta aquí esto no es para ti y puede que ni siquiera se haya hecho y a veces puede que incluso te hayan dicho oh puedes hacer cualquier cosa y entonces empezamos a decirte todas las razones todas las excepciones a eso que impongo sobre ti tienes que vestirte de cierta manera para el día de la madre tienes que encajar y tienes que hacer esto y tú y es por gracias a Dios es como el alma no tiene fin es infinita lo que significa que quieres seguir expandiéndose quieres seguir creciendo esto